¡Vamos a alabar a nuestro Dios! Buenas noches con todos nuevamente. Y como todos saben, la modalidad que hemos tomado para los talleres es que primero el expositor desarrolla todo su tema y al final va a haber una ronda de preguntas. El día de hoy van a haber dos temas. Entonces, un primer tema que no va a ser muy extenso, que tiene que ver con el ejercicio correcto del ministerio. Y como algunas veces hemos hecho un uso o un mal uso, o a veces un abuso de nuestro encargo ministerial. Y entonces ahí Renato, yo le he pedido que nos haga ver. Renato es un creyente antiguo de la Iglesia, Emanuel, que ha estado dirigiendo muchas veces en conjunto el trabajo de alabanza de oración con los intercesores. Muchas veces le hemos pedido que nos apoye. Y él, obviamente, ahí ha notado algunas cosas que nosotros, el pastor Saúl, le llama puntos ciegos. El punto ciego es, yo puedo ver hacia adelante, puedo ver hacia los lados, pero hay un punto que yo no voy a poder ver y yo necesito que me ayuden a ver. Entonces, Renato va a tratar eso en este primer taller. Y el segundo taller tiene que ver con la música como esencia en la vida del creyente, no solamente del intercesor, para todo creyente. Y en base a esa esencia, cómo nosotros podríamos usar esta herramienta o esta arma de guerra o este aliciente para nuestra alma. O sea, la música tiene varios, digamos, aportes a la vida del creyente, pero de una manera muy especial para la vida del intercesor o para el momento en que uno está en guerra espiritual. Entonces, Renato, por un lado, va a desmitificar algunas cosas porque a veces hemos visto que los demonios salen porque le ponemos música simplemente. Él va a desmitificar si eso realmente es así o no es así. O nos va a ayudar a comprender mejor cómo podemos usar la música para nosotros tener un corazón que le agrada a Dios. Entonces, en ese sentido, van a ver dos talleres. Al final de cada taller, ustedes pueden hacer la ronda respectiva de preguntas, ¿ok? Para las preguntas vamos a usar el chat. Es mejor escribir las preguntas, así que las va anotando en el chat y luego el hermano Reinaldo, de manera ordenada, va a ir leyendo las preguntas y el expositor va a ir respondiendo. Bueno, ya está con nosotros Renato O'Hara, le doy la bienvenida. Así que vamos a mutear nuestros micros y al final de su primer taller, de su primera exposición, habrá una ronda de preguntas y al final de su segunda exposición también habrá otra ronda de preguntas. Muy buenas noches, Renato, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludar a mis hermanos, amigos, poder encontrarme con ustedes. Venía correteando un poquito, les cuento así como cosa personal, hoy es cumpleaños de mi papito. Y bueno, aunque él no está conmigo aquí en Lima, hemos estado igual pendientes de su cumpleaños y de hecho, la noche la reunió todos sus hijos por Zoom también para saludarle, pero en general bien. Así que un gusto. Bueno, solo decirles que los veo a todos acá, estoy mirando uno por uno, están bastante sonrientes y alegres la gran mayoría y otros están un poco concentrados, serios. Nada, que les... Bueno, y me vengo corriendo también porque estuve haciendo algunas cuestiones aquí por fuera. Pero bueno, primero que nada, gracias por tomarse la molestia, hermanos, de poder escucharme y de poder compartir junto conmigo algo que creo que, como dijo, o bueno, como me habló el pastor David, estaba en el corazón también de él, poder hablar de estos temas. Es importante también expresarlos porque vamos a poder ver algunas cositas interesantes, vamos a poder observar algunas cosas que creo que van a aportar y ayudar mucho al desarrollo de su ministerio, de su llamado. Entonces, bueno, para ello les voy a agradecer que puedan apagar su micrófono todo para poder hablarles sin ninguna interrupción y luego, como bien lo explicó él, vamos a poder hacer algunas preguntas luego si hubiera algunas inquietudes sobre el tema. ¿Sí? Entonces, por favor, todos apaguemos nuestros micrófonos. Por ahí se filtra creo algún ruidillo, creo, no sé cuál es. Entonces, partemos de apagar. Muy bien. Este... Gracias. Vamos a empezar con la palabra interceder, ¿no? Hay un concepto sobre esta palabra y básicamente tiene que ver de hablar bien, ¿no? O hablar o estar ante alguien, ¿no? Y hablar a favor de esa persona. ¿No? Para conseguirle un bien o librarla de un mal. Ese es el fin de la palabra interceder. El concepto de interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona. Para conseguir un bien o librarla de un mal. Eso es interceder. Y es importante que entendamos ese concepto para que hagamos hincapié en ciertos puntos, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar con eso, un poco haciendo una introducción a lo que yo quiero hablar. Entonces, esta palabra de interceder, de hecho, era una de las funciones, ¿sí? Una de las funciones que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento, hablando bíblicamente, ¿cierto? Trayéndolo a la palabra de Dios, los sacerdotes, dentro de muchas de sus funciones, tenían la función de interceder por el pueblo, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esto? Interceder por el pueblo, ¿ok? Y, de hecho, el ser un sacerdote del Señor es un llamado a toda la iglesia del Señor, ¿cierto? Es un llamado. Bíblicamente también lo vemos así. Y ya lo vamos a ir desarrollando. Así que, si tú estás en este ministerio, esta es una de las funciones, o esa es una de las funciones más importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar un poquito, para entrar en cuestiones, ¿quién era un sacerdote? ¿Sí? Para mirar un poco. Yo sé que muchos me dicen, ¡Ah, pues yo iba a ser hermano, yo iba a ser quien es un sacerdote, no más a venir! Pero, de todas maneras, es importante aclarar, porque nunca está de más tener algo de información. Para hacer un poco de historia, ¿sí? Para entender cómo nace el sacerdocio, vamos a tener que ir a la historia del pueblo de Levi. Y, ¿usted se acuerda cuando Moisés subió? Eso hasta en las películas lo hemos visto. Moisés sube, guiado por Dios, al monte Sinaí. El Señor le entrega las tablas de la ley. Y Moisés, al bajar, se encuentra con una fiesta, se encuentra con un momento, digamos, incómodo para él y para Dios. Y era que el pueblo, al ver que Moisés no venía, entonces había hecho toda una fiesta, y se habían puesto a adorar a un becerro que su hermano Aarón había hecho. El hermano de Moisés fue obligado a fabricar un becerro de oro. No es que tampoco, como él dijo, bueno, a mí me dijeron que me pidieron que haga un becerro, entonces todos trajeron, dijo Aarón, sus joyas y su oro. Y lo metí y salió un becerro, ¿no? No era así, era que había tenido que fabricarlo. Entonces, esa es la imagen, esa es la escena en la que se encuentra Moisés, ¿no? Con el pueblo de Israel adorando a un becerro. Cuando él estaba en comunión con Dios allá en el monte Sinaí, recibiéndole parte de Dios, él se encuentra finalmente con esta escena. Y es allí en donde al pueblo, para un poco acortar la historia, los reta y le dice, él traza una línea y los reta a tomar una decisión, ¿no? ¿A quién van a servir, no? Si cuántos están por Dios, ¿no? Y cuando él traza esta línea, hay solamente una tribu que es la que toma la decisión de cruzar, de estar de este lado, del lado de Dios. Y esa tribu fue la tribu del Leví. Así es como nace el sacerdocio Levítico. Es decir, el pueblo de Leví, la tribu de Leví, que ya eran un montón, decide por Dios, por decirlo de alguna forma. Ahora, el anhelo de Dios siempre fue que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, fuera un pueblo de sacerdotes, un pueblo que se dedicara a ministrar a Dios. Ese era el anhelo. No era solo que los levitas lo fueran, sino que él anhelaba que fuera todo el pueblo, toda su nación, toda su gente. Pero lamentablemente se encontraron en esta situación. Es a partir de allí que el Señor consagra al pueblo de Leví. Es allí que consagra al pueblo de Leví como un pueblo de sacerdotes. Entonces eso es importante. Primero saber dónde parte el sacerdocio. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son entonces ahora, hablando del sacerdote, las funciones de un sacerdote? Es importante entender eso. Porque como les dije desde el inicio, tú y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Un sacerdote del Señor tiene ciertas funciones, las tenía antiguamente, y hoy por hoy también las podemos entender así para nuestra vida. ¿Ok? Por ejemplo, una de las funciones del sacerdote era coordinar las reuniones. Es decir, ellos definían dónde es que las reuniones, porque acuérdate que ellos estuvieron por el desierto por 40 años, y el Señor le ordena a Moisés hacer un tabernáculo entre muchas carpas. ¿Cierto? A ver, por ahí dicen que no me están oyendo. ¿Está claro? Porque mucha gente dice que oye bajo. ¿Está bajito? A ver, revisen sus audios también algunos. Quizás suban el volumen a sus dispositivos. Porque yo creo que... Se escucha bien. Sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues. Voy a continuar. Ok, entonces lo primero que los sacerdotes tenían que hacer era coordinar las reuniones. Y esto consistía en que ellos decidían, guiados por Dios, dónde descansaría el tabernáculo, y por lo tanto, dónde el pueblo completo tenía que descansar o detenerse para hacer allí campamento. ¿Ok? Esa era la función de los sacerdotes, entre otras tantas. Esa era la primera función. Coordinar las reuniones. Ellos definían dónde era que el arca del pacto y el tabernáculo tenían que descansar. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. Número dos. Otra de las funciones del sacerdote era que tenían que llevar el arca del pacto. Ellos transportaban el arca. Nadie más podía cargar el arca del pacto. Solo ellos podían moverla. Cualquier otro que tocaba, por lo menos las varas que se estaba llevando el arca, o cualquier utensilio, digamos, consagrado dentro del tabernáculo, muchos de ellos morían, o eran sacrificados o tenían que morir. O sea, no podía tocar cualquier persona impura el arca del pacto. ¿Ok? Ahora, todo esto que estamos hablando tiene simbología para nuestros tiempos y la vamos a revisar en un momento. Número tres. ¿Qué otra función tenía el sacerdote? Ministrar a Dios. Esa era otra de las funciones. Y esa es una de las funciones que también tú y yo tenemos. Es decir, vamos a ver. Número uno, coordinar las reuniones. Nosotros definimos, porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros podemos decidir dónde, guiados por Dios, el Señor puede moverse y manifestar su presencia. Porque nosotros como sacerdotes podemos definir, cuando llevamos su presencia, dónde Él puede hacer algo especial. Tenemos la capacidad, Dios nos la ha dado como sacerdotes. Número dos era llevar el arca del pacto. El arca del pacto es el símbolo de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios ya no se nos pierde, ya no está por allá, ni por acá, ni cuando vamos a Emanuel o cuando vamos a una iglesia, sino que la presencia de Dios la aportamos nosotros. ¿Sí o no? Recuerde que desde que el Espíritu Santo vino a nuestra vida a través de Jesucristo, nosotros tenemos ahora, somos templo del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos ir a un lugar físico para que este sea llamado templo o habitación de Dios. Pues nosotros somos la habitación de Dios. Esa fue la promesa de Jesucristo cuando Él se fue, porque los discípulos estaban tristes, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que dijo? No estén tristes, dijeron unos ángeles, ¿por qué? Porque Él volverá, pero también el Espíritu Santo es el que se quedaba con nosotros, porque Él mandaría un consolador. ¿Sí recuerda la promesa del Señor? Que Él mandaría un consolador y Él estaría con nosotros. Él es el que está hoy con nosotros y nosotros somos ahora el templo del Señor. Por eso es que nosotros transportamos, movemos ese arca, el arca, la presencia de Dios. ¿Amén? Eso es lo que tú y yo somos como sacerdotes. Número tres era ministrar a Dios. Esa era otra función. Tú y yo podemos ministrar ahora el corazón de Dios. No solamente ciertas personas, como muchas veces se ha dicho, ¿no? No solo los pastores, líderes y los músicos pueden ministrar a Dios. No, Señor. El llamado de todo sacerdote es de ministrar el corazón de Dios. ¿Y cómo ministramos a Dios? A través de nuestra adoración. ¿Ok? Y solamente los sacerdotes estaban designados únicamente a rendir adoración constante a Dios. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Y lo vamos a desarrollar en el siguiente taller, pero un poco como para tener claro, ¿no? ¿Qué era adorar a Dios? Adorar a Dios antiguamente era tener músicos constantemente que estaban cantando y adorando al Señor, levantando canciones y salvos. Sin embargo, hoy en día no se trata de estar cantando todo el tiempo para poder ministrar el corazón de Dios. Acuérdense que nosotros ministramos a Dios de distintas maneras. Lo ministramos con nuestra obediencia, ¿no? Ministramos a Dios también amando a otros. Ministramos el corazón de Dios cuando nos enfocamos en Él y buscamos hacerle feliz. Esa es nuestra labor como sacerdotes, ¿ok? Número cuatro. Enseñaban, el sacerdote tenía que enseñar a adorar a Dios. Le enseñaba a otros cómo adorar a Dios. Guiaban a otros también, guiaban al pueblo y enseñaban cómo adorar a Dios. Y número cinco. Otra de las funciones del sacerdote era interceder por el pueblo de Israel. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo de la presencia de Dios para ofrecer sacrificios e interceder por el pueblo. Esas eran las cinco funciones que tenía el sacerdote. Las repito, era coordinar las reuniones. Es decir, ellos definían dónde se iba a establecer la presencia de Dios. Número dos, era el arca del pacto. Ellos llevaban la presencia de Dios, llevaban el arca del pacto. Hoy nosotros la llevamos en nuestro corazón, que es la presencia de Dios. Número tres, ellos ministraban a Dios. Ahora nosotros tenemos el privilegio y el honor de poder ministrar el corazón de Dios, de honrar a Dios, de hacer feliz a Dios. De eso se trata la adoración, de darle placer a Dios. Número cuatro, era enseñar a otros a adorar a Dios. Tú y yo tenemos esa responsabilidad como sacerdotes, de enseñar a otros a adorar a Dios. No es que solo el músico que sube a la plataforma como un instrumento es un adorador. Tú y yo tenemos ese llamado sublime. Número cinco, interceder por el pueblo. Esa era una función del sacerdote que tú y yo también tenemos. Nuestro llamado es a ser intercesor por la gente. ¿Ok? Si el intercesor no tiene este requisito, entonces es muy difícil que un intercesor pueda cumplir su labor. Porque algo clave para un intercesor es amar a la gente. Porque el intercesor no pide para sí. El intercesor pide por otros. ¿Recuerdas el concepto que vimos al inicio? De hecho, esto lo vas a encontrar hasta en un diccionario, ¿no? ¿Qué es interceder? Es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Ese es el trabajo, esa es la función de un intercesor. Nosotros intercedemos ante Dios por la gente, por las personas, por la iglesia, por los pastores, por el pueblo, por la nación. Y si yo no amo a la gente, entonces se me va a complicar poder ser un intercesor. ¿Ok? Entonces, una vez más, la primera de Pedro 2.9 dice lo siguiente, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué cito este verso? Porque si alguien todavía, en el proceso de mi introducción, pensó y dijo, espera un momento, Renato, pero tú estás hablando del Antiguo Testamento y a partir de Jesús ya las cosas cambiaron y entonces todo es hecho nuevo y ya no hay sacerdotes, ¿no? Ahora tenemos pastores, pero la Biblia dice a través del apóstol Pedro que tú y yo somos real sacerdotes, real sacerdocio del Señor. Somos nación santa, ¿no? ¿Para qué? Para poder anunciar las virtudes. Esa es la función nuestra como sacerdotes. Somos real sacerdocio para anunciar. Eso está en 1 Pedro 2.9. Por lo tanto, ya no es Antiguo Testamento, sino que Pedro refirma esto. ¿Ok? Entonces, tome nota de eso para que quede claro. El sacerdocio no solo se quedó en el Antiguo Testamento. Nosotros aún somos sacerdotes espirituales de Dios. ¿Está claro hasta acá? A ver, dígame un amén ahí con su dedito o escríbame en su teléfono o en su computadora un amén. Quiero ver un amén o un aménes o lo que puedan poner ahí para que esté claro hasta aquí. ¿Sí? Y me gustaría si también hay alguna... Sí, 1 Pedro, les aclaro. A ver, por ahí están preguntando. Es 1 Pedro 2.9. ¿Ok? 1 Pedro 2.9. A ver si el pastor David me va ayudando y va poniendo los versos quizás que yo mencione allí en el chat. Hasta aquí quiero detenerme porque no quiero ir corriendo para que esto sea solo un monólogo y me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda sobre lo que he compartido sobre lo que es el sacerdocio. ¿Sí? Si es que hay una duda, me gustaría que... Como yo estoy ahorita en un celular, me es más difícil poder ver los chats y todo. Me gustaría que el pastor David me ayudara si es que hay alguna inquietud y que él me pueda ayudar y me la transmita. Bueno, Renato, saludos a la mano de Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo estás? O Reinaldo, tú me vas a ayudar, creo, ¿verdad? Así es, correcto. En el chat todos dicen amén. Ah, ya. O sea que para todos está bien. Es como un ok, ¿verdad? Correcto. Así es. Perfecto. No hay dudas, no hay inquietudes hasta aquí. Hasta ahí no hay nada por el momento. Perfecto. Ok, ahora sí quiero agarrar un poquito ya más de viada, ¿sí? Sí, yo sé que el pastor les dijo que después, pero aquí hice un alto para continuar. Por eso quería saber si hasta aquí no habían dudas. Para no tampoco hablar demasiado y se nos pase algo. Pero me gustaría. Si no las hay, yo puedo continuar, no hay ningún problema. Hay una de las cosas de las que también quisiera compartir y es exactamente sobre este área. Ya hemos hablado que nuestro llamado es hacer sacerdotes del Señor. ¿No es cierto? En nuestras funciones son básicamente estas cinco y entre ellas está el poder interceder por las personas. Porque básicamente es eso. Nosotros no intercedemos por cosas, intercedemos por la gente, ¿verdad? Porque nosotros amamos a la gente. Esa es una de las características de un adorador. Un adorador no puede amar a Dios y no amar a las personas. Porque habría una contradicción. ¿Ok? Entonces, y un sacerdote también tiene que amar a las personas. Sin embargo, dentro del ministerio de intercesión, por años, han habido algunos excesos o quizás malos entendidos que pueden haber causado cierta confusión, quizás cierto dolor o quizás cierta percepción también de otros hacia el ministerio. Y era por eso importante, y el pastor David me compartió esto, y yo creo que sí, yo también quizás, y muchas otras hermanos o gente, puede haber percibido esto. Y yo quería un poco hablar sobre esto, porque creo que estos tiempos son justamente para poder ser vulnerables y abrir el corazón, ¿no? Y enseñar y transmitir, digamos, este feedback, ¿no? Que quiere decir que es una retroalimentación de las cosas que quizás como hermanos que no estamos directamente vinculados en el área que ustedes están, podríamos transmitir para que ustedes mejoren. Porque una de las cosas que sucede es que cuando uno puede dar un buen feedback o una buena retroalimentación, lo que sucede es que uno puede tener esto para mejorar. Existen críticas que son para destruir y hay críticas que son para construir. El día de hoy yo quiero traer algunas, no sé si decirles críticas, pero sí traer, en todo caso, un poco, exponer cosas que quizás podrían haberse dado por quizás malos entendidos o por haber comprendido equivocadamente algunas cosas. Me gustaría traerlas a la mesa sin señalar personas ni nombres absolutos, simplemente traerlas a la mesa para que cada uno, según el Espíritu de Dios pueda hablarles, pueda tomar nota y decir, hey, sí, quizás yo puedo haber, quizás me puedo haber excedido en esto, quizás sí, quizás apliqué mal esto o aquello, etcétera. Entonces, me gustaría traer algunas cosas que yo le puse así, excesos quizás, de excesos en el ministerio para poder ajustar y mejorar, porque esa es la intención, que cada uno de ustedes pueda ser mejor, que yo pueda ser mejor, así que como, si yo también me tomo la molestia o digamos de incomodarles, me gustaría que ustedes también con ese mismo, digamos, esa misma intención y esa actitud de amor, en algún momento también pudieran, si ustedes ven, conveniente hablarme y traer algún feedback que puedan ver o alguna retroalimentación también de la alea que yo también estoy pendiente o estoy a cargo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar entonces. Primer punto que yo apunté aquí, que es lo primero que me viene a la cabeza cuando, digamos, he visto y he tratado a través de los años, pero les cuento un poco que yo tengo más o menos de los 16 años sirviendo en el manual y hoy tengo 42. Entonces, más o menos son como 20 y pico de años ya viendo cosas en la iglesia o tratando temas y con personas o con el área, ¿verdad? Entonces, es inevitable poder haber visto o escuchado, ¿no? Algunas cosas que creo que han sido excesos, como lo he querido llamar, ¿no? Y que podemos, creo, mejorar porque esa es la idea. Entonces, ¿a qué va la primera? Primera cosa que he observado en el ministerio que tenemos que ajustar es el misticismo. Todo ministerio espiritual tiene una mística. Eso no lo vamos a negar porque lo místico está relacionado con lo espiritual, con lo eterno. Sin embargo, debemos entender que aunque somos seres espirituales, Dios nos hizo también alma y cuerpo. Es decir, no somos espíritus que están flotando, sino que también tenemos un alma que se siente, que le duele, que se resiente, que tiene memoria y tenemos un cuerpo que también se enferma, que también se puede caer, se puede tropezar, ¿no? Y debemos aprender a tener una vida natural, ¿no? Pero con una fe sobrenatural, ¿no? O sea, no se trata de que todo es sobrenatural y lo natural no cuenta. Vivimos en un cuerpo físico y tenemos que entenderlo. Y de hecho, la gente a la que servimos y por la que nosotros intercedemos son personas de carne y hueso. Y por ello, debemos cuidar el no parecer quizás demasiado raros o extraños cuando hablamos, que pareciera que no pertenecemos a este mundo entre comillas porque aunque no nos pertenecemos y nuestra ciudadanía celestial, podemos de repente cometer el exceso, ¿no? De sonar diferente, de hablar diferente, de hacerles ver algo que no es, ¿no? Para Dios ama este mundo y es nuestra responsabilidad amarlo, ¿no? Y mostrarle que somos normales y predicar con nuestras vidas quizás más que con nuestras palabras. Y cuando me refiero a quizás excesos con nuestras palabras, puede ser que de repente hemos usado términos que podrían haber sonado extraños, ¿no? De hecho, yo les digo, tengo más de 26 años, 23 años, 25 años, creo, no me acuerdo cuánto en el ministerio y una de las palabras típicas nuestras es la palabra amén. De hecho, lo pedí hace un momento y todos escribieron amén. Pero yo me ponía a pensar, en mi trabajo nadie habla así o en mi escuela nadie habla así, en la universidad nadie habla así, en la calle, uno no dice al chofer del bus, no le dice, bajo la avenida Arequipa y el chofer no dice, amén, no dice esto, ¿verdad? O sea, no tienen este lenguaje que nosotros manejamos. De algo tan simple a algo más extremista como, por ejemplo, no sé, hablando de misticismo, no, este, eso es espiritual, eso es demoníaco, ¿no? Entonces, hay gente que no lo entiende, puede que es cierto, puede ser que hay cosas espirituales que afectan en la vida natural de las personas, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes a la hora de hablar de estas cosas y tenemos que cuidar mucho eso para que la gente no malinterprete. Ni siquiera, muchas veces, nuestras miradas o nuestros rostros pueden expresar, este, como que, como que vemos algo raro, un bicho, este, en la persona, sino que hay que amarlas, ¿no? Entonces, eso era algo que yo observé mucho y que tenemos que cuidar. Yo no digo que los que están de repente en el grupo lo hayan hecho o no, no sé si se mantiene esto o no, pero hay que cuidar porque eso es un perfil que siempre he encontrado en el Ministerio de Intercesión y tenemos que cuidar, ¿ok? ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, otro exceso podría ser tener una vida que esté fuera de la realidad. Esa es otra, ¿no? Una vida fuera de la realidad. Es decir, tenemos que, como les decía anteriormente, ser un poco más normales y más sociales. Una vida fuera de la realidad es una persona solitaria, por ejemplo, ¿no? No, a mí me gusta mi soledad, yo no tengo amigos, no tengo con quien compartir nada, este, pero yo creo que Dios nos llamó a eso, a tener buenos amigos. De hecho, en la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes en relación a la amistad. Jesús dijo, ya no seré su señor, ya no me llamarán señor, sino ahora seré también amigo. Es decir, así énfasis en esto, en la Biblia vamos a encontrar también pasajes en donde se habla acerca de la amistad de David y Jonatán, que eran casi como hermanos. La Biblia dice que no hay amigo aún, no hay mejor que un hermano que es un amigo, ¿no? Entonces, hay muchos versos que sustentan la amistad, pero lamentablemente podemos encontrar personas que sirven en el área de intercesión, que podrían ser un poco empáticas en el tema de amistad, que mucha gente, más que ellos, mucha gente quizás por la manera de ser, muchos de repente no quieren ser sus amigos, ¿no? Porque no, es que ellos hablan raro y se comportan raro. Y yo digo, no debe ser así. Yo creo que debería la gente vernos y nosotros ser normales. pero que el cielo y el infierno sí tiembla cuando sabe que nosotros intercedemos, ¿no? Pero que esto no afecte nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, aprender a tratar y hablar de distintos temas es importante, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si usted se junta con alguien y hablan de política o hablan de la realidad. No sé si de repente toda su conversación siempre se centra en temas espirituales y temas que tienen relación solo con Dios y con demonios. Si es que es así, entonces algo no está bien, ¿no? Tenemos que dominar los temas para conversar porque eso es lo que este mundo requiere, ¿no? Saber hablar de las cosas, no solo hablar de guerra espiritual o de la iglesia o de las ovejas o términos que muchos quizás no comprenden, aún la misma iglesia, mucha gente joven, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace normales. Hablar normal es hablar de las cosas cotidianas, sin perder obviamente en cuenta lo espiritual, pero ser normales, saber que cuando hay que orar por alguien por sanidad, pues oraremos o intercederemos, pero no es que yo tengo que cambiar mi manera de ser o salir de la realidad, tengo que vivir una realidad. No, no puedo estar diciéndole a la gente, ¿sabes que Dios me dijo esto o aquello? La gente a veces no lo va a entender. ¿Cómo así que Dios te dijo? O sea, hay gente que no sabe que Dios te está hablando algo o no. Es más, te pueden pensar una persona con problemas psiquiátricos, ¿no? Porque la gente en este mundo no lo comprende. Entonces, tenemos que cuidar el con quién compartimos cosas, ser prudentes a la hora de hablar y saber dónde decir las cosas, ¿no? Entonces, esa es una vida quizás fuera de la realidad que le puse yo. Cuidemos eso porque yo sé que muchos sí lo pueden manejar, pero quizás el mismo hecho de no darles el feedback ha podido permitir o generar que quizás nos confundamos o no sepamos manejar. Número tres, ver demonios en todas partes. Y esto me causa gracia, pero es verdad. Hay gente que ve demonios por todos lados. Yo recuerdo una persona que una vez me dijo, oye, el otro día me tropecé y me dijo, ese es un demonio que me hace tropezar, que me empuja, ¿no? Para que yo me caiga. Y yo le dije, pero te tropezaste porque no levantaste bien los pies. No fue que fue un demonio, ¿no? El demonio de la caída o no sé cómo le quiso ponerle nombre. Puede sonar hasta jocoso, pero yo no puedo estar pensando ni ver demonios en todos lados, aunque sabemos que nuestra lucha es espiritual y seguro que hay demonios en todos lados, por supuesto, hasta alrededores de nuestra iglesia y nos quieren matar, es verdad. Pero yo no puedo estar hablando de esto con todo mundo. De hecho, Jesús no lo va a saber mencionando esto con cada persona que se acercaba, sino que era muy prudente también de cómo hablar y cómo dirigirse ante esta situación. Por supuesto que si nos encontramos con un endemoniado lo vamos a reprender a ese demonio con autoridad, pero yo no ando viendo por todos los demonios, aunque sé que hay una lucha espiritual y de hecho, ¿sabe qué? Hay algo que yo aprendí. Es verdad que tenemos una lucha espiritual con demonios, pero ¿sabe quién es nuestro mayor enemigo muchas veces? ¿Sabe quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro mayor enemigo. Es más difícil trabajar con nuestro carácter, es más difícil ser disciplinados que pelear con el enemigo espiritualmente y gritar y reprenderlo. Nosotros tenemos que dominarnos. Nuestra lengua es más difícil de tratar. A veces podemos hablar y herir, lastimar y no tenemos el cuidado. Así que nuestro mayor enemigo a veces somos nosotros mismos. Ahí está la lucha. ¿Ok? Entonces, cuidemos mucho eso. Otro que le puse también aquí, otro exceso quizá, justamente hablando de la lengua, es ese, ¿no? cuidar nuestra lengua, cuidar lo que decimos. Porque muchas veces sin querer hemos actuado con inmadurez. Y aquí hemos actuado murmurando o chismón, chismeando. Uno de los pecados más comunes en la iglesia y de hecho también en muchos ministerios como en el ministerio de intercesión, es el de la murmuración. ¿Sí? Hablando mal muchas veces del hermano, hablando mal de los líderes, hablando mal de pastores, ¿no? Peor aún, condenando quizás a otros que no piensan igual que nosotros. Porque el que no piensa igual que nosotros es nuestro enemigo, ¿no? Si no comparten lo que yo pienso, es mi enemigo. ¿No? Hablando mal de la vestimenta de otros líderes o pastores, ¿cómo se va a vestir de esa manera? ¿Por qué se peina de esta otra? ¿Qué le pasa a este hombre, a este pastor? ¿Cómo es posible? ¿Qué le pasa a su esposa? ¿Por qué se viste de esa forma, de esa manera tan provocativa o lo que fuera? No creo que pase un caso así, pero muchas veces podemos usar nuestra lengua hasta para lastimar. Porque pasando por ser muy espirituales, terminamos lastimando el corazón de otros que nos escuchan. ¿Sí? Peor aún, cuando dicen, no, el Señor me ha revelado, ¿no? Revelaciones falsas, ¿no? Que luego se divulgan. Le voy a contar un caso que llegó a mis oídos directamente de una persona y esto es un ejemplo que le quiero dar. No voy a mencionar nombres, pero vino una hermana, amiga mía, mayor de edad, a mi casa a visitarme, que es mi amiga, vino a visitar mi casa hace muchos, muchos, un par de años creo, y me contó algo que realmente me entristeció mucho. Y fue que, en pocas palabras, esta persona terminó en el hospital en emergencia porque tuvo una parálisis debido a una mal, a una noticia que le dieron mintiendo. Mintiendo acerca de un familiar suyo. y ¿sabe qué fue lo triste? Que esta persona cuando vino a hablar conmigo porque vino a hablar porque este familiar suyo que era su hijo servía en el ministerio de oración y su hijo salió del ministerio de oración porque habló conmigo, me dijo, yo estoy casado pero mi esposa no tiene el don y entonces yo quiero servir junto con mi esposa. Me dijo, Renato, me gustaría tomar este tiempo y por eso quisiera salir para servir junto con ella como esposos. Entonces, cosa que yo entendí perfectamente, dije, yo también haría lo mismo, yo no quisiera que mi esposa esté por ahí y yo nomás tener el privilegio de servir, de ministrar, así que ahora ellos ministran juntos. Pero, ¿qué sucedió? Que alguien en el ministerio de intercesión, y se lo voy a traer así porque tengo que traerlo, estamos en confianza, no voy a decir nombres, pero alguien le dijo que le dijeron, así fue, la hermana tal me dijo que tu hijo le dijo a esta hermana, tu hijo lo sacaron del ministerio porque era un mujeriego, así fue, porque, yo no sé de dónde sacó la información esta hermana que le dijo, pero fue así, me dijo la hermana, me dijo, yo te lo digo a ti para que tú sepas, ¿no? Y por eso lo sacaron, lo han disciplinado a tu hijo del ministerio de adoración porque era un mujeriego, que andaba coqueteando con hermanas dentro del ministerio, cosa que estaba totalmente falso, porque ella vino a hablar conmigo de eso, Renato dime, ¿esto ha sido alguna vez? Porque yo de verdad jamás le dije, yo hablé con este muchacho que salió del ministerio, que estaba casado, porque él quería ir, yo jamás lo he sacado del ministerio, yo jamás lo he visto con exactitud, yo siempre he visto un hombre que ama a Dios, es un hombre que ama a su esposa, y de hecho por amor a su esposa es que él quería salir, porque él ama el poder ministrar, cantar, etcétera, y esta hermana me contó y me dijo, Renato, yo cuando me enteré de todo esto me puse tan mal que tuve una parálisis del cuerpo, y tuvo casi un problema de corazón, es decir, pasó por una serie de cosas, ¿por qué lo trato esto? Porque, solamente porque alguien no pudo controlar lo que pensaba, lo que decía, porque ni siquiera creo que ha sido porque lo escuchó, sino simplemente creyó o el Señor se lo reveló, entonces otra vez digo, yo sí creo que Dios no anda revelando los pecados de la gente, porque ¿sabe qué? Dios es un caballero, y si usted cometió un pecado, a usted no le gustaría que Dios vaya y se lo diga a todo el mundo, al pastor, al hermanito, a su hermana, a su primo, porque Dios nos ama y Dios es como un papá y Dios nos cuida y si usted se equivoca, Él va a redargurir su vida y Él va a hacerle caer en cuenta que usted está equivocado y usted va a corregir esto, pero Dios no anda y se lo revela a los hermanos de intercesión, no se lo revela al pastor, esa no es la forma de trabajar de Dios, entonces no podemos cometer este tipo de excesos con nuestra boca, porque podemos terminar lastimando a otros y por eso era importante traerlo aquí, porque esos son cuidados que tenemos que tener, tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. ¿Qué más? Otro exceso que puede haber con nuestra boca quizás es que buscamos impresionar a los demás, también ese es otro exceso, y no digo que es intencional, ¿ok? Pero pasa, ¿no? Entonces, podemos querer demostrar una falsa espiritualidad, ¿no? Con frases como Dios me dijo, por ejemplo, como le dije, el Señor me reveló y me ha hablado esta noche y me dijo esto de ti, ¿no? Que estás muy gorda y que el Señor quiere que seas flaca. No sé, estoy poniendo un ejemplo, un broma, ¿no? El Señor me reveló que eres muy, no sé, muy pelucón y necesita que te cortes. Estoy bromeando. Lo que digo es, podemos usar palabras así, ¿no? El Señor me dijo y disfrazados del Señor me dijo, ¿qué te dice otra persona? Pues nuevecita en la fe, amén, ¿no? Te dirá, si no sabe. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dejó su palabra para que nosotros aprendamos a contrastar contra ella todo lo que alguien puede decir. El Señor me ha dicho que te vas a casar con tal hermana, esa sí la he escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás a esta persona le cae bien tal y cual hermana y entonces confundió y cree que Dios le dijo que se van a casar, Nada más raro ni nada más extraño porque ese es otro tema. Yo no creo que Dios ande siendo decupido por ahí queriendo casar a una y otra, ¿no? Cada quien toma sus decisiones respecto a con quién se casará. Esta no es una decisión ni siquiera que Dios toma. Es como cuando uno dice, Señor, quiero un trabajo, Padre, búscame trabajo, Señor. El Señor no va a salir a repartir currículos, no te va a tomar de la manito para que vayas a buscar un trabajo. El Señor quiere que tú vayas. Señor, mándame unos mangos que caigan del cielo. Los mangos no caen del cielo, hermano. Uno tiene que traer, porque por eso la Biblia dice que uno tiene que comer del fruto de su trabajo. Es decir, es digno trabajar y es digno buscar trabajo. Te lo dice alguien que repartió currículos desde que acabó la carrera y no es fácil conseguir trabajo, pero es digno cuando lo encuentras y valoras. Yo creo que Dios trata con nuestro carácter aún con el tema laboral. Pero no es tal cosa como Señor, consígueme trabajo y me tiro en mi cama a dormir. Por lo mismo que no es lo mismo decir Señor, consígueme una idónea, oro por mi idónea, yo sé que la tienes guardada ahí en la eternidad para mí. ese tipo de oraciones mis hermanos y acá tengo que enseñar esto porque se lo digo porque por años también yo lo he visto y lo he vivido y he visto la frustración de muchos jóvenes. Hermano Renato, tengo, estoy orando porque tiene 40 años la hermana y no consigue pareja porque yo estoy orando por ese hombre que el Señor tiene guardado para mí. El Señor no guarda a las personas, no tiene un congelador enorme donde armacena a los hombres ni a las mujeres para alguien. Dios no es así, sino que Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir. Tú y yo podemos elegir o no enamorarnos o enamorarnos. Podemos elegir a la persona A o a la persona B o a la persona C. No es que Él va a tomar esa decisión por ti para que luego ¿qué pase? Digas, o culpes a Dios, no era la persona que yo quería, tú eres el culpable, Señor, yo no quería y entonces tenemos matrimonios frustrados, divorcios constantes, que sea la iglesia, porque quizás hemos sido guiados equivocadamente por una decisión o por una palabra incorrecta. Por eso quiero enseñar esto, amados hermanos, ya tengo 42 años, tampoco soy un jovencito, tengo 17 años de casado y puedo decirle que si yo no tomaba la decisión de enamorar a mi esposa, venía otro zángano y se la llevaba. Así de simple, me la quitaba. ¿No? La decisión fue mía. Yo decidí enamorar a mi esposa, conquistar a mi esposa y tengo que seguir enamorándola y conquistándola todos los días de mi vida. Esa es mi función, ese es mi trabajo. Pero no es que, y no digo, otra vez, o sea, no veamos como poco espiritual esto, sino que es algo que se llama sentido común. ¿Ok? Sentido común. Dios no te anda trayendo a la esposa ni al esposo. Tú decides buscar, tú decides hallar. Por eso es hallada, ¿no? La mujer es hallada. La mujer no es, bueno, Dios agarra, te la pone, no es así, sino que la mujer uno la halla, la encuentra, porque la está buscando. ¿Y qué cosa, qué criterios tiene que tener para buscarla? Bueno, pues el criterio básico, ¿no? Que sea, que tenga una familia con los padres, que sean unos buenos papás. hay una serie de razones que la conozcas, que veas que es una mujer que ama a Dios, etcétera, ¿cierto? Hay muchas características. Conocer que también su carácter, su personalidad te agrade, puede amar a Dios, puede tener buenos padres, pero puede tener un carácter terrible que a ti no te agrada. No solamente se tiene que ser una mujer o un varón agradable, bonito, guapo o guapa. Entonces, todos esos factores, uno como persona, como hijo de Dios, tiene que tomar en cuenta. Es decir, nosotros no solo somos espíritu, otra vez le digo, pero desde el inicio comencé. Somos carne y alma. Somos físicamente, pero también somos alimáticos. Y dentro de nuestra alma están nuestras emociones, que las tenemos que utilizar. Dios nos dio también vista para ver, para observar cuando una mujer nos agrada, cuando un varón nos agrada, para ver también. Lo que sí podemos pedirle a Dios, yo creo, es discernimiento para conocer si esta persona es una persona, no sé, con problemas de algún tipo que tú no estás viendo. Pero Dios no anda buscando idónea. Yo sé que para muchos quizás puede ser chocante lo que le estoy diciendo, pero en la luz de la experiencia y de trabajar con gente, con jóvenes, con personas que se han casado, con jóvenes que quieren tener una relación, de noviazgo, yo me he encontrado con esta disyuntiva y de gente frustrada, porque estaba esperando que Dios haga el trabajo que él tenía o ella tenía que hacer. Dios le dio al varón, por ejemplo, la capacidad de conquistar, de conquistar el corazón, de conquistar un trabajo, de conquistar metas y esa función no ha cambiado. Nosotros los varones seguimos teniendo la capacidad de hacerlo. Entonces, no podemos tampoco mistificar algo tan humano, porque el enamoramiento es humano, es natural. De hecho, no es algo que dice la Biblia que en el cielo no se van a dar en casamiento, no es algo espiritual, es algo natural, es humano y tenemos que enseñarle eso a las personas. Toma una decisión sabia con quién te casará, pero no le pidas a Dios ni culpes a Dios por tus errores. Toma una decisión sabia. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra frase más? El Señor me reveló y muchas veces usamos estas palabras que queremos sin querer de repente, pero las usamos para impresionar a otros para que vean cuán espiritual somos de repente. Y estas personas muchas veces de las que les hablamos pueden ser personas nuevas en la fe. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas. ¿Ok? ¿Qué otro exceso que hemos tenido quizás también ha sido, yo lo he llamado en la administración o a la hora de ministrar? Ese es otro exceso que también tenemos que cuidar porque lo he observado, esto sí lo he visto directamente en los auditorios o en las plataformas. Y es cuando oramos por los demás, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Cuidado, amados hermanos, orar con empatía, ¿no? Las personas no son cosas, no son objetos a los que tenemos que orarles porque, bueno, ya que venga el siguiente, esto no es un trabajo, digamos, en serie, ¿no? Esto no es una industria donde tiene ya uno, dos, tres, y son números por los que oramos, sino que oramos por personas. Por eso es importante conocerlas antes de orar, ¿cómo te llamas? ¿Por qué podemos pedirle al Señor? ¿Qué te inquieta, no? Entonces, no orar de manera religiosa sin dejarse guiar por Dios, sino que Dios nos guíe a orar, ¿no? Por ellas. Evitar de repente un contacto que pueda hacer que se incomode, ¿no? Tener mucho cuidado si es que eres varón, orar por un varón, pero si vas a orar por una mujer porque no había alguien que ore por esa mujer, tener cuidado cuando la tocas, ¿no? Por ejemplo, he visto casos, le digo, he visto de cerca muchos casos, aún de líderes poniendo la mano en el pecho a las mujeres, ¿no? O sea, me parece increíble, inaudito, pero lo he visto, ¿no? Obvio, no hablo, pues, hablo de su pecho en la parte de aquí del corazón, pero de todas maneras no es algo ético, ¿no? Que un varón esté poniendo la mano en el pecho de una dama, ¿no? Y luego meciéndola, ¿no? Y haciendo este coso y agarrándola de la espalda y la persona se tiene que coger de los brazos de la del líder o del pastor o de quien sea que lo está haciendo porque está incómoda por la situación, ¿no? Y es tanto en el momento que lo que buscan es desequilibrarla literalmente para que se vaya al suelo. Eso, por ejemplo, para mí es un exceso. Primero porque es una falta de respeto y si lo hicieran con mi madre yo me fastidiaría mucho y yo llamaría la atención a ese líder o ministro o pastor, ¿no? Por hacer algo incorrecto. Ahora, no solo con una dama sino también con un caballero, ¿no? Lo mismo con cualquier de los dos casos. Utilizar tus manos para desequilibrar y hacer caer a una persona me parece falta de ética, falta de tino y me parece irrespetuoso. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo, mis amados hermanos, es dejarse guiar por Dios pero no estar tocando a las personas. Porque quizás muchas veces hemos aprendido que si la persona no se cae entonces no pasó nada y Dios no hizo nada. Si la persona no habla en lenguas entonces tampoco no pasó nada, ¿no? No recibió el bautismo con el Espíritu Santo y no fue lleno. Pero, ¿sabe qué? Yo he aprendido a través de los años y a través de nuestro pastor Humberto Lai que una de las manifestaciones más impresionantes del bautismo del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. Sino es una vida de relación con Dios, una vida devocional y una vida de adoración profunda. Esa es la clave de una llenura del Espíritu Santo de un bautismo de parte de Dios. No es hablar en lenguas. Yo conozco mucha gente que habla en lenguas pero que tiene una vida terrible y un testimonio terrible. Sin embargo, poder tener una vida que alegre el corazón de Dios, una vida que tenga un reconocimiento de la presencia de Dios, o sea, que sabe que Dios está allí, esa es una vida que ha realmente tenido un bautismo de parte del Espíritu de Dios. Es decir, una cosa es nacer de nuevo y saber que somos salvos, pero otra cosa es tener una conciencia de Dios donde quiera que vas. ¿Ok? Y eso sí, no lo llamamos ser religioso ni místico. ¿No? Pero a donde quiera que vas, mi hermano, te metas al cuarto, te metas al baño, te metas al lugar más oscuro o lejano que puedas meterte. Tú sabes que sabes que Dios está contigo. Y no para darte palo ni para darte duro, sino que Dios está allí contigo porque Él es tu padre y Él lo prometió. Esa es su promesa, Él está contigo y Él anhela, Él anhela que tú puedas impresionar su corazón, que lo puedas alegrar, que le puedas traer placer al corazón de Dios. Ese debe ser nuestro mayor anhelo y esa es una de las manifestaciones del Bótico en el Espíritu Santo. No de que tú pongas tus manos sobre la persona ni de que ésta hablen lenguas. Menos de que tú te empieces a hablar y decir, agarra la baranda, saca la bazooka, rica, no. Este tipo de cosas que muchas veces las he oído en el oído de las personas. A veces, vamos, habla, repite, repite. ¿Sabes qué? Si eso viene de parte de Dios, vendrá. Pero nunca debemos forzar. Tiene que ser muy delicado, muy caballeroso el cómo ministramos a las personas. Yo sé que una de las características del Ministerio de Intercesión es de alzar la voz y todo está bien, pero tengamos mucho cuidado y siempre preguntemos al Señor, ¿esta persona se incomodará si yo empiezo a gritar? ¿Cómo te gustaría que fuera? Entonces, por eso, tener mucho cuidado cuando oramos. No digo que alzar la voz esté mal, pero ojo, alzar la voz no es símbolo de autoridad. Yo no me imagino a un Jesús gritándole a todo el mundo todo el tiempo. Jesús sabía ser tierno también. Entonces, la autoridad no necesariamente es gritar, cosa que tampoco no está mal. Digo, en algún momento quizás tendremos que alzar la voz, pero eso no determina autoridad porque el enemigo sabe no por cuánto gritas qué tanta autoridad tienes, sino cuánta comunión con Dios tienes, cuánto te relacionas con Dios el papá, con Dios padre. Entonces, el otro es, bueno, ya les dije lo del empujar, ¿no? Le ponemos cabe a las personas para que se caigan en el descanso del espíritu y si no se cae, uy, me frustro, no se cayó, pucha, no tuve poder de este día. No es así, ¿ok? Esas no son necesariamente manifestaciones de poder. Conozco mucha gente que a veces se cae por cortesía. Oye, hermano, ¿por qué te caíste? No, ya lo hice por condescendencia al hermanito que me estaba empujando, ¿no? Ya para que no se sienta mal, me caí. Entonces, tengamos cuidado de que no pase eso porque es patético, da risa, pero es patético, ¿no? Lo hice por cortesía, ya para que no diga nada. Yo le dije, muchas veces a mi mamá, le he dicho, mamita, ¿y tú por qué te caes? Como el hermano me empuja, ya me caí, pues como para quien dice, ya no me sigue empujando, ¿no? ¡Wow! Entonces yo digo, qué triste, ¿no? Qué triste no por mi mamá, qué triste por este hermano, líder o pastor que no entendió, no entendió, ¿no? O sea, la Biblia no dice que uno se tiene que andar cayendo por todos lados cuando oran por él. La Biblia habla de casos muy específicos y vamos a ver casos como por ejemplo el de Pablo que cayó el caballo, pero nadie oró por él en ese momento. Entonces ese no es un buen ejemplo. Vamos a encontrar casi muy poquitos ejemplos de gente que se cae cuando le ponen la mano encima. Entonces tengamos cuidado de que estas no sean prácticas que terminen convirtiéndose en excesos o doctrinas para este ministerio. Seamos naturales, por eso les digo, respetuosos, porque va a venir gente que puede pasar al altar o pasar adelante para que oren o en la calle o en algún lado. Usted se imagina que esté en un pedregal y esa persona le dice ore por mí, ora, y la persona entre comillas debe caerse. Usted se imagina el tremendo golpe que se puede lanzar en medio de las piedras y como muchos dicen no, pero es que si es de Dios no le va a pasar nada. No, hermano, se va a golpear y si es de Dios como dice alguien entonces no pasará nada, no le pasará nada, pero no podemos forzar para que las personas caigan al piso. Hay personas que ponen su mano en la cabeza, en la frente y los desequilibra y la persona no le queda otra que caerse al piso porque siente que alguien lo está agarrando atrás. Perdóneme, dice hermanos, perdóneme, pastor David, pero eso me parece patético, patético como iglesia que tengamos que hacer eso, como una tradición y al final nos quejamos a veces de la iglesia católica o de los que practican otras religiones cuando la nuestra cuando la nuestra se ha vuelto en una religión en donde tenemos que hacer ciertos patrones ciertas cosas que están necesariamente no son ni bíblicas y tenemos que cuidar por eso yo siempre le digo a los chicos del ministerio de adoración muchachos, cuestionen para bien lo que están haciendo, cuestionen sus propias prácticas a la luz de la palabra, ¿no? Cuestionense a sí mismo aún las cosas que hacen por el Señor para ver si son correctas o no. No se trata de que así lo dijo tal pastor o tal ministro o tal maestro y entonces yo escucho y repito, sino que yo también tengo que tener mi propio análisis, mi propia manera de cuestionar las cosas, mi propio estudio, ¿ok? Para eso Dios nos llamó, para que también nosotros sepamos analizar las cosas, no asumirlas porque la dijo el pastor así debe ser, no la contradigo, no digo, no, esto no es la milicia donde el general dice cosas y yo debo obedecer. De hecho vamos a encontrar, no sé si ustedes se acuerdan de Ricardo Arjona, un cantante que compuso una canción que se llamó por allá por los 80 la palabra Jesucristo es verbo y no sustantivo, qué linda sonaba la canción. Pero hay una frase donde dice él, no me acuerdo bien de qué habla, pero habla de la iglesia, en este caso de la iglesia en general y dice, con el título prohibido pensar que todo ya está escrito decía él. ¿Qué quería decir con esta frase? El título de prohibido pensar que todo ya está escrito. Muchas veces en nuestros púlpitos o en las plataformas hemos escuchado a pastores que nos dicen, así dice el Señor y nosotros hemos dicho amén y nos hemos comido toda esa historia sin siquiera colar ni filtrar nada. Lo que sea que nos hayan dicho, no voy a mencionar una palabra en particular o alguna doctrina en particular, pero nos dicen cosas a veces arriba, lo digo en general en la iglesia del Señor, nos dicen cosas que nosotros asumimos como verdades y nosotros mismos no nos tomamos la molestia de estudiar, de repasar. Como decía este cantante, prohibido pensar y ya está todo dicho ya, ya está escrito, como está escrito ya no pienses. No, piensa hermano, yo te animo a pensar, a racionar, porque para eso Dios nos dio la capacidad de raciocinio, para que adoremos a Dios aún con nuestro raciocinio también. ¿Ok? Entonces eso es importantísimo. No hagamos las cosas de paporreta ni porque así me lo dijeron. Tenemos que cuestionarnos también a nosotros mismos. Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos acabando. Vamos a lo último. ¿Cuál es el perfil entonces que debería tener un intercesor después de todo esto que hemos hablado y de algunos excesos? Básico, ¿no? Si usted sabe, debe ser primero una persona que nació de nuevo. ¿Sí o no? Un hijo de Dios. Si no hay identidad con el padre, usted no tiene ninguna parte ni suerte en este ministerio. Nacido de nuevo hijo de Dios que es clave. Número dos, lleno del Espíritu Santo. Tiene que haber poder de parte de Dios para que usted pueda tomar autoridad e interceder por la gente. Entonces es lleno del Espíritu Santo. Número tres, tiene que haber una relación profunda con Dios. Sin relación no hay comunión y no vamos a conocer jamás lo que el padre anhela. Es importante que tú conozcas a Dios. No conozcas de Dios, conozcas a Dios. Así como muchos conocemos a nuestros esposos o a nuestras esposas, a nuestros hijos porque nos relacionamos, sabemos qué piensas, sabemos cómo sientes. Lo mismo pasa con Dios. Si tú no te relacionas con Dios, no vas a saber que anhela a Dios cuáles son sus planes específicos para tu vida. Porque sabemos los planes generales de Dios, ¿no? Él quiere que prediquemos el Evangelio, que la gente se convierta al Señor, que vengan todos al conocimiento de Cristo. Eso es algo general. Pero ¿cuál es el plan para tu vida específicamente? Eso solo lo vas a saber cuando tú estás en comunión con Dios. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Qué anhela a Dios que tú hagas? Eso solo va a pasar cuando tú te encierras a solas con Dios y tienes relación con el Padre. Número cuatro, el perfil de un intercesor también es ser adorador. Y no hablo de cantar ni de tocar un instrumento otra vez. ¿Ok? Pero si no sabemos adorar realmente a Dios en espíritu y en verdad, no tendremos la humildad suficiente para poder servir a la gente ni a Dios. Porque la persona que ha aprendido un adorador, lo primero que hace, la adoración, lo primero que le hace a una persona es le da humildad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú adoras a Dios, una de las palabras claves en griego es proscuneo, que significa postrarse. Entonces, lo primero que hace la adoración con el Hijo de Dios es que lo humilla. La adoración es humillación. Si tú adoras a alguien es porque tú te estás humillando. Donde muere tu ego, donde muere tu vanagloria, donde muere quien eres, donde mueren tus títulos, donde mueren tus cartones, tus capacidades y donde simplemente eres un Hijo de Dios. Eres un siervo inútil del Señor que esté postra de rodillas ante Él. Donde todo tu pensamiento, tu obediencia está rendida a Él. Ese es un adorador. Si no hay adoración y adorador en tu vida, no eres un adorador. Entonces, no puede haber humildad. ¿Y esa humildad para qué nos sirve? Que es la quinta, el quinto perfil de un intercesor es para amar a la gente. De nada me sirve tener todo lo anterior si yo no amo lo que Dios ama. Y Dios ama tanto a la gente que envió a Jesucristo a morir por ellos, por nosotros. Sin esto no es posible ser un intercesor. Yo no puedo cumplir este concepto de interceder si yo no amo por quien intercedo. Si yo no amo a las personas por las que intercedo, no tiene sentido interceder. Eso sería simplemente un trabajo más en el que me pagan por hacer algo, pero que no lo hago por amor. ¿Sí me entienden? Entonces, amar a la gente es clave. Entonces, ¿qué debemos hacer? Después de todo lo que yo les he compartido, ¿qué es a donde yo los quiero llevar? ¿Qué es lo que deberíamos hacer después de esto? Yo creo que primero pedir perdón a Dios y pedirle, Señor, ¿cuáles son mis motivaciones cuando entré a este ministerio? ¿Por qué estoy en el ministerio de intercesión? ¿Qué me motivó realmente? Porque usted puede decirme a mí, al pastor, al pastor, hermano, líder, yo amo a la gente e interceder. Amo a orar, amo a orar. Y hemos terminado adorando la oración o adorando a la adoración en vez de adorar a Dios y de amar a la gente. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es pedir perdón y decir, Señor, estas son mis motivaciones. Quizás fueron equivocadas. Perdóname si mis motivaciones fueron incorrectas. Quizás yo me metí porque quería poder espiritual, quería ser un general del ejército de Jesucristo o quizás quería protagonismo en la iglesia. ¿Qué sé yo? Cada uno puede saber eso que hay en su corazón. Así que yo los quiero llevar por un momento a eso, que mientras están apuntando o escriben, puedan ir pensando, ¿no? Porque quizás, Señor, yo no entré porque amaba a las personas. Yo entré porque me parecía bonito, porque hablaban de guerra espiritual y de la lucha contra los demonios y entonces me gusta lo misterioso, entonces me gustaba lo místico, lo que tenga que ver con las cosas paranormales, cuando en realidad lo que debía haber era amor por los demás. Y creo que eso es clave. Es clave que tú y yo, mi hermano, tengamos amor por la gente. Y no porque ahora nuestra visión dice amar a las personas, no, no, no. De hecho, este es un mandamiento que el Señor nos dio. El primer mandamiento y más grande es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. Pero el segundo es amar al prójimo y es similar a este, al prójimo como nosotros mismos. Es clave eso. ¿Qué cosa más debemos hacer? Desarrollar una verdadera relación de adoración con Dios. Eso es claro. Tenemos que desarrollar adoración. Otra vez ya le dije, no es cantar, es adorar a Dios. Y adorar tiene que ver con obediencia, tiene que ver con dar placer a Dios con mi vida y humillarme ante Él. Número tres, ¿qué más debemos hacer? Y esto no menos importante. Quizás, si es que es el caso, no sé si sea tu caso, en algunos casos se necesita buscar ayuda profesional también. ¿Y a qué me refiero? A quizás a tener la ayuda de un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, en algunos casos, le digo, al Ministerio de Adoración, hemos tenido gente que necesitó ayuda psiquiátrica. ¿Por qué? Porque hay casos extremos de personas que solamente ven demonios por todos lados y quizás estas personas podrían tener algún problema y eso no los hace malos, locos, raros, sino que simplemente necesitan una ayuda. Así como cuando yo me enfermo de un problema, no sé, de algún dolor en mi cuerpo, yo tengo que ir con un especialista si tengo un problema de cosas que estoy viendo y hablando y mirando cosas raras. Yo necesito de repente una ayuda también profesional. No solo una liberación, sino también la ayuda de un especialista. De hecho, nuestro pastor, el pastor Saúl, alguna vez dijo, ¿no? Todos necesitamos un psicólogo de cabecera, ¿no? De hecho, porque el tema de la psicología trata temas del alma, ¿no? Temas de nuestro pasado, cosas que venimos arrastrando. Y creo que también sería oportuno, mis hermanos, yo sé que estos temas, hablar de esto es un poquito como que, guate, cosas como que estás hablando, pero ¿sabe qué? Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que quizás un profesional podría darnos la mano si es que nos hemos desviado demasiado en algo o hacemos hincapié demasiado en temas que nos están afectando o que afectan a los demás. Así que yo los animo a que en el nombre del Señor podamos buscar quizás una ayuda también de un profesional cristiano, ¿no? que entiendo un poco más de estos temas. Porque ¿sabe qué es lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras a la gente que no es cristiana? Le dicen, necesitas esta medicina, necesitas tomar esto, pero también busca ayuda espiritual. Y yo creo que nosotros tenemos la ayuda espiritual. Quizás la que nos falta es la otra. También nos hace falta una ayuda profesional o nos haría falta. No digo que todos tenemos que, pero muchos necesitaríamos de repente una pequeña entrevista con un psicólogo que nos escuche, un psicólogo cristiano, y si alguien ha estado viendo demonios por todo lado y mira todo el tiempo o está pasando cosas así, de repente necesita no solo pasar por un área de liberación, sino también entrevistarse con algún psiquiatra cristiano que pueda ayudarle, que pueda medicarle, ¿no? Le digo, le conozco casos innumerables de amigos directamente que han servido y sirven al Señor que han tenido que pasar por este tipo de ayuda. Y eso no los hace menos ni más espirituales. De hecho, eso los hace más vulnerables, los hace más humanos, porque reconocer, justamente de eso habla la adoración. nos hacemos humildes. La humildad no es decir, bueno, el Señor me cura, ¿no? Él nada más y solo Él, Él es mi sanador y nadie, no. Es también saber que hay hombres que pueden ser usados de parte de Dios para ayudarnos, que hay gente profesional. Entonces, ¿qué le parece si oramos antes de concluir este pequeño taller y de ahí venimos con las preguntitas? ¿Sale? Señor, te agradezco por este tiempo y queremos hacer un alto ahorita mientras de repente vienen algunas preguntas, pero te pedimos perdón todos, incluyéndome a mí, incluyendo el Pastor Sevilla. Perdónanos cuando nuestras motivaciones a veces son incorrectas. Perdónanos cuando lo que nos motivó a entrar inicialmente quizás no fue lo que tú esperabas de nosotros. Perdónanos aún si te hemos decepcionado, cosa que estoy seguro no ha pasado porque tú jamás te decepcionas de nosotros, pero quizás si esa ha sido la percepción que te hemos dado, perdónanos, quizás si algunas veces nos hemos excedido en prácticas pensando que quizás hacíamos lo correcto y al final estábamos lastimando personas, dejando mala sensación en otras y dando mal testimonio de un ministerio tan hermoso, Señor, que tú has levantado en estos tiempos. Yo te pido por cada uno de mis amigos y hermanos en este equipo, en este grupo, para que tú los puedas levantar, para que los puedas animar, esforzar, para que puedan tener de nuevo, Señor, y que no los vean de repente como personas diferentes o extrañas, sino que al contrario, los vean cada vez más empáticos, más amables, que están más interesados en las personas, que solamente en ver cosas sobrenaturales, porque tú allí en lo natural es donde vas a actuar y vas a obrar lo sobrenatural, Señor, en la vida cotidiana que tenemos. por eso te pido para que tú traigas esa conciencia cada vez más de mis amigos, mis hermanos, a los cuales amamos mucho, oro por sus familias, sus vidas, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Muy bien. Wow. Ahora sí, los escucho. es que hay algo, ¿no? Sí, hermano, buenas noches. Pidimos a las hermanas y hermanas que formulen sus preguntas vía el chat, como siempre lo hemos hecho. Vamos a esperar a este hermano Renato que formule su pregunta, mientras tanto el pastor David lo dejo ahí. Ok, sí, mientras den sus preguntas, yo quería decirle a Renato que me ha dejado con la miel en la boca. Me ha dado un deseo profundo de tenerlo un par de horas más hablando de adoración. Me ha encendido el deseo de aprender un poco más sobre la adoración. Sé que hay más cosas que él va a tener que decir, entonces de repente él puede explayar un poco o comprometerlo de repente para una segunda fecha o puede continuar ahora un rato más luego de la ronda de preguntas. Bueno, solo quería comentarles que voy a tratar de ser, quizás nos estendemos un poquito, pero como les conté, hoy es cumpleaños de mi viejito y los hermanos nos hemos contado me había olvidado la verdad David que hoy es cumpleaños de mi papá y los hermanos que estamos separados en el Cusco por acá vamos a tener una reunión por Zoom como a las 9 y cuarto o así, entonces yo creo que hasta las 9 y 10 voy a poder seguir, me encantaría también, a mí me encanta hablar de estos temas y yo no tengo ningún problema si tú quieres el próximo lunes lo podemos hacer y continuar si quieren profundizar más. No quiero forzar nada, que las cosas sean naturales, ok, pero hasta aquí luego de esto vamos a hablar en el siguiente taller ya un poquito más de estos temas. pero podemos aplicar uno de los puntos que tú has desarrollado hoy que es el buen criterio y entonces dentro del buen criterio la familia es importante y si tú tienes eso con tu papá apliquemos el taller y cerrémoslo no tan pegado para que no tengas que correr y podemos hacer la ronda de preguntas y vemos una fecha posterior. Yo estaba pensando y te lo compartí que en octubre no vamos a tener talleres porque vamos a intentar concentrarnos en la conferencia de Manuel porque a veces cuando todas las semanas hay actividades, talleres, ya cuando llegue el día de la conferencia nos quedamos un poco agotados. Para que no ocurra eso no vamos a hacer talleres en octubre y más bien te comprometo una fecha más tal vez en noviembre. También diciembre la gente ya está en otras cosas, otras actividades, entonces podríamos cerrar de repente una fecha más en noviembre y ahora solamente concentrarnos en la ronda de preguntas con lo que has dicho en la fecha de hoy y podría eso quedar mucho mejor y ahí lo cerramos hasta una nueva fecha. Pero nos has dejado con el sabor en la boca muy delicioso del tema de la adoración y aquí yo he anotado aquí todo lo que tú has venido diciendo. Como quieran, David, como te digo, yo he separado mi tiempo hasta las nueve. Si hasta ahí quieren preguntar no hay problema. Si quieren que hablemos del otro tema no me puedo extender mucho como tú dices porque quiero honrar a mi viejo también y todo pero en realidad estoy a sus órdenes y si deseamos hablar de esto en otra ocasión nos queda 45 minutos. Entonces en esos 45 si no hay muchas preguntas porque creo que todo ha sido muy detallado muy claro podríamos ya entrar a lo otro que me gusta pero revisemos ya Reinaldo ya tendrás algunas preguntas podemos acelerar eso ahora. Pastor, acá solamente hay unas preguntas nomás ahí. Acá recién han hecho una pregunta dice ¿cuál es la importancia de la música para un creyente? Ok. Justo mi siguiente taller era eso, ¿no? Entonces de eso me iba a explayar hablando de la música entonces no sé si quieren que responda acá acá puedo ser muy muy específico como puedo ser muy extenso también Reinaldo si no hay muchas preguntas sobre este primer taller podemos ya pasar al siguiente. Claro, puede ser Pastor porque no hay preguntas o sea la única pregunta que hay. Ok, entonces avancemos porque en realidad tu exposición ha sido muy clara en el primer taller Ok. Genial. Ya, muy bien. Vamos ahí. La música como herramienta de adoración. Ok. Si bien es cierto como les dije al inicio la adoración propiamente dicha no es música. Ok. no tiene que ver con música de hecho si yo cito el pasaje en el que Jesús habla con la samaritana acerca de la adoración porque ella le dice ¿dónde debemos adorar? ¿no? ¿en Samaria o en Jerusalén? ¿y Jesús qué le dice? Jesús no le habla de lugares físicos ni tampoco le habla de música no le habla de canciones de salmos el Señor le habla de una adoración espiritual y verdadera. ¿Cierto? Habla de que el Señor está buscando el Padre dice está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Punto. Tú no puedes querer añadirle ahí canciones puedes poner bandas conocidas pero no aplican. Entonces ¿cuándo es que aplica o cuánto es que funciona? Eso es lo que vamos a ver ahora y también de hecho no es que la adoración no sea música digo la música es parte de una expresión de adoración de hecho muy sublime y muy genial pero no es la adoración ni los que y ahí es donde desmitificamos que quienes hacen música no son adoradores solamente porque conozco muchos músicos cristianos que no son adoradores porque te das cuenta por el testimonio la persona tú la vas a ver o sea el perfil de la persona tú te vas a dar cuenta si es que esta es realmente una persona que adora a Dios con su vida eso no se ve con qué bonito canta o cómo dirige arriba eso se va a percibir en su manera de ser en cómo es con las demás personas en el amor a las personas como lo hablamos hace un rato muy bien entonces vamos a desarrollar esto y yo creo que David lo podemos desarrollar en dos partes puede ser una hoy y la próxima cuando tú lo planees una parte hoy y la próxima cuando tú me digas ¿te parece? correcto correcto ya listo entonces lo primero que tenemos que entender mis hermanos correcto relato sí ya entonces vamos a continuar lo primero que tenemos que saber es que ¿qué es la música? ¿no? no me voy a poner a explicar qué es la música técnicamente pero a través de los años hemos podido comprobar cómo la música es y ha sido una herramienta útil en distintas áreas de la vida y eso no lo debemos desconocer nadie la música es ha sido y será una herramienta útil para la vida para distintas áreas de la vida no sólo para la música para la adoración perdón sino por ejemplo la música es muy utilizada de manera medicinal para terapia ¿ok? entonces la música en la medicina es utilizada aún para gente que tiene problemas de 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 nicotina de adicción al cigarro y para otras cosas más se utiliza para generar también digamos sensaciones de 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 placer ¿verdad? sensaciones de 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 quietud de placer en un lugar de tranquilidad música para relajarse por ejemplo ¿no? entonces es medicinal la música también se utiliza en la educación yo recuerdo mucho mi madre que es maestra profesora bueno ex maestra ex profesora que utilizaba el el abecedario y las letras del abecedario para enseñar con música les enseñaba canciones para poder aprender cómo era la A la B la C una serie había un libro era un manual de citos se llamaba el manual recuerdo y con canciones aprendías a escribir aprendías las letras del abecedario entonces para la educación para la memorización también ¿no? a los niños desde pequeñitos con canciones aprenden mucho más fácilmente y de hecho tú y yo aprendemos también cuando cantamos aprendemos la palabra de Dios ¿no? entonces es muy buena para la memorización en la educación la música también es buena para el entretenimiento por supuesto ¿no? ¿qué sería pues de una buena película si no hubiera musicalización si no hubiera una banda sonora ¿no? ¿qué sería de los conciertos sin música? ¿qué sería del teatro la televisión ¿no? o el internet ¿qué sería YouTube sin música? ¿se imaginan la industria musical del entretenimiento como YouTube? ¿saben los millones de millones de dólares que corren alrededor de la música? ¿no? es increíble no podemos menospreciar eso tenemos que conocerlo obviamente la música en la religión está metida desde los años antiguos ¿no? la música cristiana la música sacra ¿no? la música también está metida en las comunicaciones por supuesto ¿no? cuando tú prendes un programa de noticias lo primero que vas a encontrar es una cortina musical de fondo ¿no? en cualquier ámbito de las comunicaciones siempre hay música en la política también hay música sobre todo para el proselitismo político ¿no? cuando se hacen campañas ¿se acuerda de la canción esta que pegó que era una cumbia que se llamaba el baile del chino con Fujimori no sé si cuantos se acordarán ¿no? este es el baile el baile del chino me acuerdo todavía se me ha quedado ¿cómo tiene el poder la música de grabarse en la memoria? entonces también la música está metida en política y se puede meter en distintas áreas de la vida es por esto que la música puede ser usada como una herramienta de concentración ¿ok? pues esta puede enfocar a muchos muchas personas nos puede enfocar en un solo sentir y puede mover el alma de las más ¿ok? eso es importante de hecho no sé si ustedes han escuchado pero hubo un comunista llamado Vladimir Illich y de Anobov más conocido como Lenin quien advirtió con preocupación el poder de la música dice lo hizo al disfrutar con culpa de la apasionata de Beethoven una composición de Beethoven mientras dirigía la revolución bolchevique de hecho fue un revolucionario ¿no? comunista y Máximo Gorky ¿no? que compartió aquella velada con el líder soviético recordó luego las palabras de Lenin tras escuchar la sonata para piano ¿y qué fue lo que dijo Lenin? este comunista dijo no conozco nada mejor que la apasionata hablando del título de esta música podría escucharla todos los días decía Lenin ¿qué música asombrosa sobrehumana decía él pero no pude escuchar música a menudo ¿por qué? porque me dan ganas de decir cosas amables y estúpidas y dar palmaditas a la cabeza de la gente decía Lenin aquel en cambio era momento de golpear cabezas sin piedad no de palmearlas la música afirmó él puede ser un medio para la rápida destrucción de la sociedad el implacable revolucionario a su manera tenía algo de razón la música no destruye sociedades las vuelve mejor pero provoca una transformación en los hombres al conmover su alma que puede alejarlos hasta de sus objetivos políticos más firmes si sigo escuchando a Beethoven reconoció Lenin nunca acabaré la revolución es decir la música en sí misma no es mala ni buena es solo una herramienta que si es bien usada por el portador podrá dar los resultados esperados pero fíjese mire como Lenin tenía este pensamiento decía que si yo sigo escuchando música voy a empezar a querer a las personas y no voy a poder terminar la revolución que quiero hacer ¿por qué? porque finalmente la música tiene algo especial tiene algo especial que ablanda el corazón que trae nobleza al corazón porque porque la música y yo creo que tiene que ser espiritual definitivamente pero que trata el alma trata la parte emocional de las personas y de hecho nuestro Dios es un ser musical y estamos seguros que no solo ama la música sino que parte de su esencia es musical ¿y cómo podemos saber esto? tú puedes decir hermano Renato pero lo que tú estás diciendo no es bíblico ¿cómo vas a decir que Dios es musical y que su esencia es musical? Él creó un ángel que era musical pero Dios no si Dios creó un ángel que era musical mi hermano es porque algo había de musical en Dios y no creo que poco de hecho la Biblia dice que Dios nos hizo ¿a qué? a su imagen y semejía semejanza entonces si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros amamos la música creamos música ¿será que Dios también tiene la capacidad de amar la música y crear música? ¿te has puesto a pensar en esto? ¿será que Dios le interesa la música que puso dentro de una Biblia podemos encontrar uno de los libros más grandes que es el libro de los Salmos que es un libro es un cancionero de música ¿no? entonces nosotros como seres humanos somos capaces de producir música ¿no? y reaccionar a la influencia de la música y es porque Dios tiene esta naturaleza también él siente lo mismo ¿ok? entonces otra vez la música es espiritual porque proviene de Dios pero afecta al alma a las emociones al intelecto y a la memoria ¿ok? lo digo otra vez la música es espiritual porque proviene de Dios de hecho él es el creador de la música de él emana música pero afecta al alma a las emociones al intelecto a la memoria ¿ok? eso es importante tenerlo claro ¿ya? muy bien continuamos entonces si ya hemos hablado de lo que es la música vamos a hablar un poquito ahora cómo le afecta esto a nuestra vida de alabanza y adoración a Dios como sacerdotes de Dios y vamos a hablar de algo que creo ya muchos conocen que es la alabanza ¿verdad? la alabanza es una palabra que viene de la palabra presumir alabar a alguien es presumir de esa persona ¿no? es levantar los atributos de alguien ¿no? y la música es una herramienta fabulosa en el contexto por ejemplo de nuestras reuniones de culto esta es muy usada para por ejemplo agradecer las bondades de Dios ¿no? cuando cantamos canciones podemos usar canciones de alabanza para jactarnos de Dios de su poder para bendecir su nombre entonces la alabanza tiene esa capacidad a través de la música de poder generar jolgorio alegría que puedes usar para hablar bien de Dios para hablar de sus proezas de sus bondades y en el contexto de la vida cotidiana nuestro testimonio también es el que alaba a Dios es decir alabanza no solamente es cantar ni hacer música de hecho la música es una de las expresiones de alabanza es decir está mal dicho la frase vamos a cantar una alabanza ¿no? o canta una alabanza porque no necesariamente las canciones son alabanza ¿no? o peor vamos a alabar a Dios y al toque viene a tu cabeza vamos a cantar ¿no? cuando no necesariamente es lo que nos pasa en la vida cotidiana ¿no? alaba a Dios a canciones ¿no? no es así nosotros tenemos que entender que alabar a Dios en nuestra vida cotidiana tiene que ver con nuestro testimonio ¿qué quiere decir eso? con quienes somos con cómo eres tú ¿no? que nuestras palabras o nuestras canciones si es que toca cantar pues uno no se la pasa cantando todo el tiempo en el trabajo ni en la universidad ni en el estudio ni en la casa ¿no? sino que habla de una vida natural normal pero sabiendo que tenemos un Dios sobrenatural ¿no es cierto? y cuidando mucho el agradar al Señor ¿no? entonces es importante que nuestra vida constantemente sea una alabanza a Dios una vida de gratitud por ejemplo cuando te levantas lo primero que debes hacer es dar gracias a Dios no necesariamente ponerte a cantar este gracias gracias puedes hacerlo pero si no cantas no es que no es alabanza la alabanza no está relacionada nada más intrínsecamente con música la música ayuda mucho a la alabanza a Dios porque nos inspira pero esa no es únicamente y sería mezquino de mi parte decir que la música es la alabanza a Dios ¿ok? entonces eso es importante manejarlo ¿no? ¿qué más? por ejemplo ¿de qué manera alabamos a Dios? no alabamos a Dios de repente si solamente usamos la jerga evangélica nada más también eso es importante ¿no? a veces creemos que alabar a Dios es hablar en lenguaje en jerga evangélica por ejemplo solo decir aleluya hermano siervo varón varona santo gloria a Dios vamos a dar tres glorias a Dios eso no es nada más alabanza a Dios podría ser hasta religioso esto y no ser de corazón ¿no? son términos que usamos en nuestras reuniones a veces y que la gente habla pero podemos creer equivocadamente que esta sirve para para alabar a Dios y no necesariamente yo pienso siempre he creído en una alabanza espontánea natural de nuestros labios ¿no? que aprendamos a desarrollar esto que no nos acostumbremos a manejar términos o frases brilladas con Dios cuando la expresamos con nuestra boca pero otra vez testimonio testimonio no solo es lo que decimos sino testimonio es lo que hacemos por ahí dijera alguien un hombre de Dios desde muchos años que nosotros parafraseando su frase era como que en vez de nosotros hablar de Dios nosotros tenemos que mostrar más tenemos creo que era algo así no me hables tanto de Dios ¿o no? ¿cómo es? sí no puedo escuchar lo que me hablas de Dios porque tus acciones gritan más fuerte de lo contrario ¿no? entonces no podemos nosotros decir una cosa pero ser otra cosa es decir no podemos ser hipócritas como hijos de Dios lo primero que tiene que haber en nuestra vida es que lo que creemos lo que decimos es lo que somos eso es lo primero que tiene que mostrarse y si nuestra vida si lo que pensamos lo que decimos es lo que somos en teoría un hijo de Dios debería ser una alabanza a Dios constante su sacción debería ser alabanza a Dios sea que cantes o no cantes si tú eres una persona que puede mentir con facilidad para salir de un problema entonces probablemente hay un conflicto allí que hay un problema de integridad la integridad es parte de la alabanza a Dios no podemos acercarnos a Dios con un corazón doblado equivocado pensando de una manera pero actuando de otra yo no puedo decir a las personas tengan cuidado hermanos obedezcan a sus autoridades y si tú manejas un carro de repente dices esto pero a la hora de correr de repente en la autopista te pasa la luz roja no tienes problemas con hacer cierto tipo de cosas hay una contradicción o la típica te están buscando por teléfono y le dices dile que no estoy y haces mentira a otra persona entonces hay una contradicción cuando hay contradicción en nuestras palabras entonces hay un problema de integridad y yo pienso que para alabar a Dios tiene que haber una vida íntegra y tienes que ser honesto con Dios honesto con las personas ¿ok? eso es importante también en la alabanza ¿ok? acá también puse algo dice la hipocresía la envidia la murmuración y la crítica que podemos hablar muy duro de otros dice y olvidarnos que en esto también debemos alabar a Dios y es importante a veces podemos con nuestra boca bendecir a Dios pero estar criticando como lo dije en el anterior también en el anterior taller podemos estar dejando de alabar a Dios no puede haber una queja ¿no? una queja vánica nos alabamos por un lado por el otro nos quejamos del hermano criticamos y podemos ser muy duros muy intensos con las personas podemos estar murmurando de otros hablando mal y siendo hipócritas eso es lo peor ¿no? le sonreímos le pelamos los dientes a la gente hermanito que lindo pero por detrás que horrible esta mano incircunciso que se arrepienta señor esta hermana que se pinta rojea el pelo la cara la boca que se viste así o sea no podemos no puede haber no nos podemos casar con esto tiene que haber integridad en nuestra vida y no digo que tampoco andas molesta con todo el mundo cuando te caes sino que más bien el señor tiene que tratar contigo con nosotros con nuestro carácter ¿no? para que el señor nos dé amor nos dé paciencia nos dé tolerancia con las personas ¿no? que las amemos no amemos su pecado no amemos sus errores pero amemos a las personas y las ayudemos pero la adoración la alabanza tiene que ver con eso con la integridad ¿ok? y finalmente sobre la alabanza también es importante dejar claro y es algo que me gustó muchísimo que escuché de nuestro pastor y él dijo que nuestra alabanza y tome nota de esto yo creo que esto también me marcó mucho y lo he memorizado dice nuestra alabanza se perfecciona ¿cuándo? ¿cuándo perfeccionamos nuestra alabanza? y me gustaría acá preguntar antes de lanzar la pregunta a ver quién se la sabe ¿cuándo perfeccionamos nuestra alabanza? a ver pónganme en el chat a ver quién la tiene si la tiene la pone inmediatamente si no yo la digo pero ¿cuándo perfeccionamos nuestra alabanza? ¿sabe cómo se perfecciona la alabanza? si no lo sabe no diga nada pero si no sabe diga yo ponga yo y esa persona diga no al tocar en las pruebas dice Andrea sí pero no la perfección de la alabanza ¿cuándo va a ser? una alabanza perfecta para Dios es más más profundo que eso todavía es más duro que eso todavía ¿alguien la sabe? ¿cómo se perfecciona nuestra alabanza? en la obediencia sí cerca a través de la obediencia ¿ok? con un corazón constructo contrito de serano ya estamos cerca cerca ¿sabe cómo se perfecciona la alabanza? cuando estamos dispuestos a agradecer a Dios por las bendiciones de otros ¿escuchad? ¿me escuchó? lo repito ¿cuándo se perfecciona nuestra alabanza? cuando estamos dispuestos a agradecer a Dios cuando alabamos a Dios por las bendiciones que otros reciben y no yo ahora el que les habla no es que yo ya lo haya vivido mire yo todo el tiempo yo ando agradeciendo a Dios por lo que otros reciben y yo no, no o sea no porque la naturaleza humana es egoísta tú y yo somos egoístas en cierta forma y de hecho el principio del amor parte también amar a las personas como a mí mismo entonces yo tengo que pensar en amarme pero el Señor yo pienso que Él anhela que tú te preocupes por lo demás más que en ti mismo entonces ¿cómo se perfecciona el alabanza otra vez? cuando estamos dispuestos a agradecer a Dios por las bendiciones de otros vamos a poner un ejemplo para que quede más claro por ejemplo yo vivo no sé vamos a poner una zona alejada yo viví un buen tiempo de mi vida en San Juan del Urigancho yo viví en el paraero 6 de Mariscal Cáceres allá arriba arriba donde el diablo dejó su poncho olvidado y imagínense que yo vivo en San Juan del Urigancho y yo le digo al Señor Padre ya me cansé de tomar el Metropolitano y subirme al tren tomar una combi un cóndor un burrito y llegar a mi casa Señor quisiera que me puedas decir con un carrito Señor te pido por un carrito quiero un carrito Señor y mi hermano que vive aquí en San Isidro me dice Renato te cuento una bendición cuál varón cuál el Señor me ha bendecido y me ha regalado una camioneta ¿cómo debería ponerme yo que le vengo pidiendo a Dios que me regale un carrito? ¿verdad? pero Señor si yo que vivo en San Juan del Urigancho necesito el carro ¿cómo le vas a dar a este hermano que todavía es nuevito en la fe que vive acá en San Isidro? ¿qué te pasó? te confundiste el rayo de bendición venía para acá no para allá te confundiste Señor ¿entiendes? ese es un buen ejemplo lo que el Señor me pide hacer lo que yo debo hacer o debería hacer es darle gracias a Dios pero de corazón Señor qué bendición yo seguiré tomando mi micro no me ha enseñado mis tres micros mi mototaxi mi cóndor y mi burrito para llegar a casa pero te bendigo por la vida de mi hermano porque lo has bendecido con este lado difícil ¿no? difícil no es fácil ¿no? nadie que está aquí me va a decir si yo a cada rato Renato a cada rato no es difícil por eso es que la perfección la alabanza se perfecciona justamente allí y la perfección no es con algo fácil es con cosas que duelen y esto habla de morir a uno mismo ¿ok? entonces la alabanza se perfecciona cuando estamos dispuestos a bendecir a Dios y agradecerle por las cosas que otros reciben y no necesariamente ellos ¿hasta acá está claro? ¿cómo vamos en tiempo? yo creo que la hacemos ¿sabes? porque yo hablo como una hablo rápido muy bien vamos a lo siguiente vamos a lo otro interesante ¿ok? la adoración hace un momento les hablé acerca de la palabra proscuneo proscuneo con K proscuneo significa postrarse ante alguien muy importante ¿ok? parafraseando la frase digamos si queremos encerrar todo tiene que ver con postrarse con arrodillarse ante alguien muy importante proscuneo viene del griego ¿ok? proscunetes yo no sé cuántos son personas que les gusta ver películas cuántos son normales como yo no sé espero que todos y yo hace mucho tiempo vi una película que se llamó espero que muchos la conozcan se llamaba El Último Samurai no es una película de peleas necesariamente pero es una película histórica un poco de la historia japonesa y la historia inglesa en la que actúa este hombre llamado Tom Cruise y él personifica a un hombre que es contratado por la armada japonesa para entrenar a los soldados para la guerra sin embargo la guerra no era una guerra con extranjeros nada más sino que ellos lidiaban políticamente con una fuerza de personas que mantenían la tradición samurái en Japón ustedes saben que los japoneses por tradición antigua de sus antepasados ellos eran samuráis los personajes que defendían al rey al emperador entonces este Tom Cruise para cortar la historia se termina digamos termina como prisionero de los samuráis lo capturan como rehén pero él termina enamorándose de la cultura japonesa y la cultura samurái y me hace recordar un momento en el que él como ya como un samurái él se postra frente al emperador el emperador era un jovencito de 16 17 años pero todos los samuráis y todos los digamos los guerreros frente al emperador tenían que postrarse sin mirarle al rostro con la cabeza inclinada y le ponían la espada literalmente tomaban la espada en la katana samurái y se la ponían de esta forma se la entregaban así y se ponían de rodillas esa era la reverencia frente al emperador ¿qué significaba esto? que el emperador tenía la capacidad si él lo deseaba de tomar esa espada y volarles la cabeza a quien él quisiera esto me hizo recordar la palabra proscunetes o proscuneo porque es la misma actitud que un hijo de Dios debe tener obviamente sin pensar que Dios te va a volar la cabeza pero sí la actitud de postración ante un superior nuestro padre el señor Jehová de los ejércitos o llamémosle como lo llamamos nuestro padre no solamente es el que nos salvó a través de Jesús sino que también es el creador como yo le llamo el artesano del universo el artista por excelencia porque él es un artista y no porque haga conciertos sino que es un artista porque todo lo que ha creado es impresionante las galaxias las estrellas y todas las cosas que tú y yo no vemos solo vemos lo que está en la tierra pero no hemos visto lo que está fuera de la tierra que dice que con su palabra creo las cosas o sea imagínate la capacidad creadora de Dios a ese Dios ante ese Dios yo no puedo pues simplemente pecarse flagrantemente frescamente yo ante ese Dios no puedo yo faltarle respeto yo si yo tengo claro quien es mi Dios yo tengo clara la palabra proscuneo yo debo buscar ser agradecido debo buscar alegrar su corazón debo buscar tener una actitud que lo haga feliz y de ahí viene el sentir de la adoración la adoración no está relacionada nada más tiene que ver con el primer y más grande mandamiento que tiene que ver con amar a Dios con todas tus fuerzas amar a Dios con toda tu alma amar a Dios con toda tu mente amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti con eso tiene que ver la adoración eso es digamos el corazón de la adoración no tiene que ver con los salvos necesariamente tiene que ver con el primer y más grande mandamiento porque si tú amas a Dios con toda tu mente todas tus fuerzas con toda tu vida tú vas a estar dispuesto a hacer y obedecer a tu rey como el mande ya no vas a tomar decisiones por ti mismo la adoración también como les dije te produce humillación te hace humilde cuando tú eres un adorador eres humilde no estás buscando engrandecerte ni que tu reino se engrandezca ni que lo que tú dices sea reconocido simplemente te humilles todo orgullo y toda vanidad se cae con la adoración ok entonces y además es importante entender que desde los desde las eras muy antiguas el ser humano también ha sido un ser que por naturaleza tenía la tendencia a adorar cualquier cosa superior a él por ejemplo los mayas los aztecas los babilonios los egipcios los incas los griegos adoraban a los cielos a la luna a la tierra hay en el ser humano hay algo intrínseco ok es algo natural que Dios ha puesto porque el ser humano es por naturaleza es casi religioso ¿no? tiene esa tendencia a lo oculto a darle culto a las cosas ¿no? a rendirle homenaje hay algo natural que Dios puso a nosotros algo interno que no tiene explicación pero tú vas a ver a las etnias a las tribus que siempre están buscando deidades ¿por qué? porque eso es algo que Dios puso aquí en el corazón hay una necesidad interna de adorar a algo o a alguien ¿no? entonces nosotros como cristianos hemos conocido al Dios verdadero y es nuestra responsabilidad tener claro este anhelo de Dios tenemos que saber que si hay ese vacío esa necesidad interna de adorar algo o alguien ese algo o ese alguien en este tiempo y para nosotros es nuestro Dios entonces como cristianos ¿qué es lo que ha pasado? que hemos cometido el error de relacionar la palabra adoración con música con música lenta con baladitas con canciones que me hacen llorar con canciones que hablan de Dios y de hecho hemos cometido el error de decir quizás hasta vamos a cantar una adoración ¿no? como si las canciones fueran adoración hemos cometido el error de adorar a la adoración como tal cuando lo que se debe hacer realmente quizás es decir vamos a cantar una canción de adoración ¿no? lo cual es muy distinto no es lo mismo decir vamos a cantar una adoración que cantar una canción de adoración es diferente nosotros cantamos canción no cantamos adoraciones no cantamos este no hacemos adoraciones las canciones no son adoraciones en sí mismas ¿ok? ¿por qué? porque primero Dios no se limita solo a la música y ese es otro error ¿no? otra vez yo como músico se los tengo que decir es el peor error de todo líder todo ministro o pastor pretender que hacer música es adorar a Dios de hecho he escuchado por años y esto es algo que yo les he criticado a muchos que dicen que suban los adoradores para ministrar ¿no? y yo decía hablando de cuestionar nuestra fe nuestras enseñanzas y todo ¿será que los músicos y cantores son los únicos adoradores que tenemos que subir a la plataforma? ¿será que el pastor no es entonces un adorador de Dios? ¿no debe ser un adorador? ¿será que los demás hermanos de la iglesia los líderes los anfitriones los que oran por intercesión los de administración la iglesia en general no es adoradora de Dios y por ahí escucharía a alguien decir no es que ustedes son los levitas levitas digo de hecho no vivimos en el antiguo testamento pero si queremos verlo como lo hemos visto anteriormente el llamado de Dios a ser un levita que era ser un sacerdocio un pueblo sacerdotal es para todos por eso el señor dice que nosotros somos nación santa ¿no? real sacerdocio nosotros la iglesia le hablaba el apóstol Pedro por lo tanto es un error es una falacia pretender que los que hacen música o los que cantan sean los únicos adoradores de Dios el adorador o el llamado a la adoración es un llamado amados hermanos a todos nosotros a ti y a mí ese es un llamado sublime de parte de Dios dice que él está buscando en realidad adoradores que la adoran en verdad no dijo cantores salmistas músicos es un llamado de la iglesia así que yo siempre digo el ministerio de adoración del señor es la iglesia de Jesucristo o debería serlo ¿ok? tú y yo hemos sido llamados para eso entonces ¿qué es la adoración a Dios? cuando Jesús habló con la samaritana les comenté hace un momento que habló sobre el tema ¿ok? de la adoración ¿se acuerdan que les dije hace un momento ¿verdad? adoración en espíritu y en verdad esta está ligada como les dije también al más grande mandamiento que es amar a Dios con todo entonces la adoración propiamente dicha como diría un autor de varios libros un hombre notable ¿no? parte de Dios que es uno de los más notables hombres contemporáneos que ha escrito algunos libros A.W. Tozer se llama él dice lo siguiente dice Dios quiso que el nuevo convertido escucha esto que el nuevo convertido o sea el nacido de nuevo sea primeramente un adorador después de eso puede ser un trabajador y esa es otra cosa muy importante a veces la gente viene a la iglesia se convierte en señor y ya lo queremos sirviendo ya lo queremos haciendo astigándolo metiéndolo en una y otra cosa cualquier cosa que sea posible que haga pero no se trata de hacer sino se trata de ser primeramente entonces repito él decía que Dios quiso que el nuevo convertido sea primeramente un adorador después de eso puede ser un trabajador si tú no conoces al verdadero Dios sino conoces en intimidad a Dios no ministres el corazón de Dios si no sabes alegrar a Dios con tu obediencia como dijeron algunos y obediencia déjame decir una palabra muy extensa obediencia habla de muchas cosas si no eres alguien así entonces no no deberías ser necesariamente un trabajador primero ok que más es la adoración propiamente dicha es ministrar como les dije a Dios ok porque es fácil trabajar para Dios es fácil hacer cosas para Dios pero es mucho más difícil ministrarle a Dios satisfacer el deseo de su corazón la tendencia nuestra es de ir al culto para gozar de momentos agradables las emociones adorar es atender las emociones de Dios ¿no? nosotros queremos gozar en los cultos de momentos emocionales queremos llorar pensando en nosotros pero adorar realmente mis hermanos es atender las emociones de Dios muchas veces nos olvidamos de eso creemos que ir al culto quizás es yo para qué voy para escuchar la palabra lo más importante la palabra de Dios ¿no? y ahora vamos a ver qué es lo más importante en un culto ¿qué más? la adoración propiamente dicha es adorar es esperar en Dios también estar atentos a su voz es entrar en el lugar santísimo de su presencia o por lo menos reconocer su presencia porque no es que entramos a un lugar físico ¿cierto? nosotros reconocemos que Él está allí con nosotros y con nuestra gratitud nuestro amor nuestra admiración y devoción estamos reconociéndolo a Él como el Señor es dejar que nuestro espíritu se eleve al encuentro con Dios de hecho Dios está con nosotros todo el tiempo pero hay un momento en el que nosotros nos enfocamos en Él en el culto o en la reunión no es que nos olvidamos de Él todo el tiempo pero a veces en las actividades puede que olvidemos que Él está con nosotros pero cuando ya estamos adorando propiamente dicho en una reunión en el contexto de una reunión de un culto nosotros lo que hacemos es enfocarnos en Él y por eso la música ayuda mucho lo cual no es necesariamente adoración otra vez lo digo pero ayuda ¿qué cosa más es la adoración propiamente dicha? es escoger la mejor parte ¿ok? como María ¿se acuerda María? escogió la mejor parte a diferencia de Marta que Marta andaba afanada por muchas cosas eran buenas las cosas que hacía de hecho estaba afanada trabajando y haciendo limpiando barriendo pero no tenía tiempo para escuchar la voz de su Señor cosa que María sí entonces la adoración es escoger la mejor parte también y es aprender a escuchar la voz de Dios que es como intercesor es algo que necesitamos número cinco la adoración el mundo y la carne nos empujan a hacer cosas a hacer siempre cosas Dios quiere que primeramente estemos en su presencia que pasemos tiempo con Él como expresión de amor a Él ¿ok? este mundo siempre te va a empujar a hacer actividades a llenar tu agenda a tener reuniones a estar reuniéndote con los hermanos para hacer tal cosa tal actividad para orar juntos vamos a interceder etcétera pero algo que tiene que pasar en nuestra agenda es que tenemos que aprender tenemos que aprender a estar reconociendo constantemente su presencia donde quiera que estemos y tomando tiempos especiales para entregarles lo más precioso de nuestra vida al Señor que es nuestro tiempo pasar tiempo con Dios la adoración propiamente dicha es la mujer rompiendo el vaso de alabastro con perfume costoso un perfume costoso y que nos da un símbolo hermoso ¿no? de la adoración también entregando lo más precioso de su vida en adoración a su Señor esa mujer le costó muchísimo dinero ese perfume y no tuvo reparo en quebrarlo ahora muchos dirán bueno yo no tengo un gran perfume pero quizás tienes algo que valoras mucho dinero tiempo yo no sé qué cosa puedes tener que valoras mucho estarías dispuesto a dárselo a Dios de alguna forma para adorarlo porque también nuestras sorprendas y diezmos son adoración a Dios nuestros bienes todo aquello que tú valoras y atesoras de lo precioso de los tesoros que tú tienes allí está tu corazón dice entonces traigamos nuestros tesoros a Dios para que nuestro corazón se vaya también hacia él qué cosa es más la adoración propiamente dicha en Ezequiel 44 10 al 13 y Ezequiel 15 44 del 10 al 13 y 15 al 16 perdón en el libro de Ezequiel 44 dice nos muestran que la adoración es posible sólo cuando el Espíritu de Dios nos lleva a su presencia es decir la presencia del Espíritu Santo nos muestra nos revela quien es Dios nos muestra la presencia del Padre y eso es lo que necesitamos aprender tenemos al Espíritu Santo en su corazón la presencia de Dios muere en nosotros pero él nos enseña y nos guía más como es el Padre nos va a poder llevar a ese reconocimiento de su presencia ok continuamos entonces ya hemos hablado de lo que es alabanza y lo que es adoración ahora vamos a hablar de la música y la adoración hasta aquí no habíamos mencionado música dentro de la adoración pero ahora sí vamos a hablar de la música y de la adoración la adoración es lo más importante en una reunión o no que usted cree hay mucha gente que me ha dicho cuando termino una reunión hace años recuerdo que tal estuvo el culto y me decía más o menos porque no las canciones estaban más o menos en la reunión más o menos y yo me preguntaba y decía ¿será que este hermano le dio más o menos su adoración a Dios? entonces surgió una pregunta y yo dije ¿qué es lo más importante dentro de un culto? y eso es algo a lo que yo quisiera llevarles a ustedes ¿qué creen ustedes hermanos? y me gustaría que me respondan rápidamente en el chat a esta pregunta ¿qué es más importante cuando usted va a un culto? dígamelo ahí a ver sin roche sin miedo vamos si se equivoca se equivoca no hay problema pero vulnerables totalmente ¿usted qué cree que es lo más importante dentro de una reunión? dentro de un culto los escucho o los leo póngalo ahí si lo tiene dígalo si no no diga nada también escuchar la prédica muy bien otra lo más importante es escucharlo la palabra que recibimos muy bien siga siga todo es importante ok ese es más fácil no todo para no hacer roche la adoración y la palabra la alabanza y la adoración Dios es más importante ok la presencia de Dios la presencia de Dios sí pero no estamos hablando de 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 qué o sea dentro de lo que hacemos qué es lo más importante de lo que nosotros hacemos la adoración y la palabra muy bien la adoración y la alabanza muy bien ya muy bien muchos han acertado y algunos están cerca exacto sí muy bien entonces excelente escuchar el mensaje que Dios nos deja muy bien muy bien reconocer y adorarnos a nuestro Dios muy bien darles gracias muy bien ok yo les voy a dejar ahora sí muy bien gracias ahí nomás ahora yo les voy a decir qué es lo más importante en una rodilla les voy a decir que no es necesariamente lo más importante que va a contradecir a muchos y es bueno escucharlos porque eso va a ayudar también a a corregir algunas cosas y esto que les voy a decir no es algo que se me ocurrió sino que además es algo que yo enseño en el en el seminario que se llama teología del culto que lo ha escrito nuestro pastor Humberto Lai ok así que tampoco es solo idea mía pero tiene total sentido y es bíblico esto que le voy a decir y lo voy a poner con un ejemplo práctico de la vida diaria para que usted se dé cuenta ok entonces vamos a ampliar nuestra mente relájese y piense en esto imaginemos a muchos que tenemos a nuestra mamá todavía viva y a los que no bueno imagine que está viva nuestra mamita imagine que tiene hermanos los que no son los que son hijos únicos imagínese que tiene hermanos imagínese que usted ya se casó ya se fue de casa pero que su mamá todavía vive con sus hermanos ok entonces imagine que es el cumpleaños o va a venir el cumpleaños de su madre y sus hermanos se contactan con usted y le dicen Renato o María oye va a ser el cumpleaños de mamá como tú ya sabes la próxima semana y este bueno te llamamos para ver cómo nos organizamos ¿qué es lo que usted le preguntaría para esa reunión? ¿qué le preguntaría a usted? le diría genial ¿y qué va a haber de comer? diría así usted ¿qué me van a dar de comer chicos? ¿qué habrá? ¿qué va a ser mamá de comida? ¿qué va a cocinar mamá? sería lo primero que usted preguntaría o quizás diría genial chicos ¿qué le compramos a mamá? ¿qué le damos? ¿qué podemos hacer? ¿cómo invertimos? ¿cómo nos dividimos el dinero para regalarle? ¿qué necesita mamá? ¿qué haría usted? lo segundo ¿verdad? ¿qué llevo? dice otro ¿no? claro ¿qué llevo? ¿qué falta? ¿no? ¿qué llevo para compartir? exactamente es eso cuando usted viene a un culto a una reunión usted no viene escuche bien esto mi hermano usted no viene para ver qué le van a dar de comer abra su espíritu abra sus oídos el que tenga oído para ir a oído usted cuando va a un culto usted no dice ¿quién va a predicar? a ver a ver qué palabra traerán hoy día a ver qué menú hay hoy para comer cuando usted va al cumpleaños por decir así de su madre usted a quien le importa más es su madre y si usted va a esa reunión usted no va con las manos vacías usted lleva algo algo va a llevar porque usted ama a su madre si nosotros amamos a Dios nosotros vamos a llevar a Dios nuestra adoración nuestra vida nuestro ser todo lo que somos nuestra obediencia nuestras ofrendas lo que usted traiga todo eso que usted trae es adoración a Dios por lo tanto y acá concluimos porque ya tengo que cortar en un momento lo más importante en una reunión no es la palabra de Dios aunque a muchos les suene como oye esto es hereje porque la palabra de Dios es el alimento que tú y yo recibimos por lo tanto lo que estás diciendo cuando tú vas a un culto es lo más importante es lo que me van a dar pero en un culto lo más importante es lo que tú llevas ¿qué llevo? ¿qué traigo Señor? te traigo mi corazón roto y destrozado te traigo mis cargas te traigo todos mis problemas Señor eso es mi regalo eso debería ser cuando voy con mi mamá voy y le traigo todos mis problemas en su cumpleaños y la hago mal por todo lo que tengo claro Dios de hecho no se siente mal Dios anhela bendecirnos pero no hablo de Dios hablo de nosotros ¿qué es lo que nosotros con corazón adorador tiene que llevar a Dios? tiene que traer adoración a Dios tiene que buscar al Rey no por las cosas que me da el dador de las cosas no voy por los dones del Señor voy por el dador de los dones no voy como dirían vulgarmente no es amor al chancho sino al chicharrón o sea tú no amas al Señor estás amando a las cosas que nos da ¿no es cierto? entonces esa debe ser la actitud en un culto ¿por qué voy? voy porque yo voy a honrar como iglesia al Señor ¿qué es lo que va a pasar como respuesta? el Señor me va a bendecir esa es la respuesta de Dios la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura es decir no es al revés yo no voy a ver qué me van a dar a mí hablo de un hijo maduro obviamente en la fe no estoy hablando de un bebé el bebé necesita que le den llora, llora y dan leche pero estoy hablando con líderes y usted como líder del Señor tiene que entender que el principio del culto porque culto viene de la palabra preparar preparado culto significa preparado ¿ok? viene de la palabra cultivar y usted para cultivar tiene que preparar la tierra si usted va a darle un culto al Señor usted se prepara para darle culto usted ha escuchado la palabra que culta es a esa persona ¿verdad? ¿qué significa eso? significa que esa persona está preparada cuando usted va al culto el culto no es para usted el culto es para que usted se haga parte se prepara para darle culto a Dios y el culto es sinónimo de adoración ¿ok? así es y no solo es el día de la madre en realidad debemos tener una vida de adoración pero yo estoy hablando ojo del contexto no se me desvíen del contexto de una reunión que es lo más importante en una reunión y muchos dijeron la palabra de Dios ahí estaríamos mal la palabra de Dios es la respuesta de su amor el Señor por amor nos responde pero si nosotros no vamos no entendemos que nuestra razón de ser es ministrar el corazón de Dios entonces vamos a convertirnos en una iglesia que solo pide que solo está buscando la lámpara maravillosa del genio para ver que me da el Señor y nunca estar dispuestos a dar y por eso es que muchas veces nos recibimos iglesia porque nuestro corazón se ha desviado porque en vez de buscar adorar al Rey por quien Él es estamos buscando al Rey por lo que me puede dar porque me va a dar sanidad porque me va a dar salud porque me va a dar dinero porque necesito pagar mis deudas y por supuesto todo eso es válido ¿ok? pero nosotros buscamos a Dios por quien Él es no por lo que Él me da yo no hago pactos con Dios para que Él haga cosas por mí yo simplemente busco al Rey Él por respuesta por amor Él nos va a bendecir seguro que lo va a hacer pero no es la razón de nuestra búsqueda ¿ok? como hijos de Dios nosotros debemos buscar a Dios porque le amamos y el amor es el que nos mueve a Dios si realmente tenemos un corazón agradecido entonces vamos a ir a buscar a Dios de corazón ¿ok? entonces acá vamos a hacer un alto si es que hay alguna pregunta me avisan porque ya hasta aquí lo vamos a ir dejando me va a quedar pendiente David o Reinaldo no sé cómo lo manejamos David este hermano todavía no hay no hay preguntas ya genial entonces lo dejamos para la próxima mientras hacen las preguntas acá porque creo que están pensando todavía están pensando correcto correcto este yo creo que respetamos el hecho del buen criterio que es cumpleaños del papá de Renato y nuestras preguntas quedan para el inicio de la siguiente sesión y luego este Renato puede concluir y nos puede ayudar un poco también en el tema de si la adoración o la música cómo podemos usarla en momentos de la guerra espiritual porque han habido algunos ejercicios que nosotros hemos copiado como él dijo hace un momento a veces porque somos gente con con buen corazón que otro nos enseña y de repente nos enseñaron mal y a veces se han colocado en un momento de liberación vamos a ponerle música para que los demonios le salgan puede ser no sé eso de repente lo dejamos como una interrogante para la próxima reunión para que Renato nos pueda ayudar un poco más en cuanto a qué otras cosas más podríamos sacar de la música o de la alabanza o de la adoración para justamente nuestra tarea como intercesores y como gente que está ministrando a veces liberación o a veces sanidad aérea del alma qué nos puede recomendar eso lo dejamos para la próxima vez ok entonces nos vemos en otro lunes para que esté fresco también si este y cerramos repite nuevamente qué es lo más importante en un culto porque han entrado dos o tres personas que se desconectaron seguramente engancharon con una llamada de teléfono o algo y han vuelto a entrar con eso cerramos lo más importante en una reunión o un culto hablando del trasfondo digamos del contexto de una reunión de domingo cristiana lo más importante es adorar a Dios es traerle a Dios dar a Dios no es recibir ok no es cuántos qué palabra será la ventana de la palabra de Dios qué me dirán qué tendré cómo me bendecirá Dios eso no es de un cristiano maduro lo más importante para un cristiano debe ser cuánto le voy a dar a Dios yo sé que eso para muchos suena raro porque todo el tiempo estamos pidiendo a Dios pero esa es nuestra tarea ahora ojo ahí no queda la cosa porque luego viene la respuesta de Dios a nuestra administración porque Dios no se queda nunca Dios nunca pierde Él siempre va a ganar y nos va a bendecir y va a dar lo que Él tenga que darnos seguramente pero no debe ser nuestra intención nuestra intención y nuestra motivación siempre tiene que ser bendecir a Dios buscar al Rey buscar el Reino de Dios su justicia es buscar al Rey ok muchas gracias buenas noches